Ella es un icono de la sensualidad Ella despierta los sentimientos más puros y románticos Mucho amor para este padre de huevito Chiquita, a través del mundo le dejan un pedo Ella es el terror de las casadas Pues les quita a sus maridos Ella los conquista con su sutil lenguaje Señoras y señores, con ustedes La licenciada Pamela Chu La licenciada Pamela Chu La licenciada Pamela Chu La licenciada Pamela Chu Tu y yo Tu y yo Tu y yo en el amor Tu y yo en el soñar Tu y yo en el soñar Anochece Tu y yo en el amor Tu y yo en el soñar No hay que mi vida No te detrás Tu y yo en el soñar Tu y yo en el soñar 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 Tu y yo en el soñar ¿Por qué te tardaste encontrando el mejor que yo soy? Tú bien sabes que yo siempre vi lo mejor de mi piel Amor, tu hijo Tú bien sabes que el amor, tú bien sabes que el amor ¡Alto, alto! Yo no voy a hacer esto ¡No, no, no, no! ¡Quierta la verga aquí! Espérate la verga Salió bien culero Mira, espérate, espérate ¿Me están escuchando ahí? Sí Ay no, hermana, salió bien culero Yo no sé por qué me ponen a cantar esas canciones Es de Alexa, ¿verdad? Ay no, no Ay no, hombre Espérate, espérate, quédate el hocico, pendejo, quédate el hocico A ver, otra vez, otra vez, a ver A ver, ponla, ponla, ponla Así con luz, es que mira Sí, sí A ver, dale, dale, dale Ay no, hermanas Yo no voy a hacer eso de así Es que el productor me montaron Ay, lo mira cómo me pusieron ¿Qué parezco, güero? Bueno, eso es mi verga parada Uy, chingas a tu culo Música Mijo, así acercamientos y demás Al calor de la noche en tus brazos me atrapas y así me ves Y peleo en tus ojos el hambre de amarme y de amor por mí Y yo, tú y yo 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 Puedes ¡Puede el aplauso! Ay, no es cierto Bien culero Ay, no, hombre, no Ay, no, hombre, no Que feo caso mi celular, ponlo en privado Ay por favor, como se las, ay donde nos vamos A sentar a la verga Ay no me estas mamadas, ay no, ay no Ay no, ya tengo chingo de calor, ay no la peluca Ay, ay no, a ver Quítame las pinches plumas a la verga Porque ay no, nos andamos ahogando así bien padre Tienen los 80 mil aires Y todo bien padre Ay no, que feo caso Ay no, 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 por qué Por qué hacen esto conmigo, estamos Festejando hermanas, quítate la verga de mierda Siéntate ahí abajo El aire, nos estamos así Bien padre, pingas a tu culo Mierda, pingas a tu culo Mierda, pinche oso mierda El aire, el aire No está prendido, yo no lo siento Ay no, ay no Ay no, que nos están diciendo Que cante bien culero Muchas gracias Hermanas Dice que los números Los acomodaste mal, ¿qué? ¿Los números? ¿Por qué? Así dicen 04 Pues es lo que vamos a tener al rato Si me siguen reportando todas mis cuentas a la verga Es que sí la ensayé Miren, es que ya me están diciendo Aquí eran hermanas Me están diciendo Aquí por un audífono que traigo yo aquí Ay me eché un pedo Que no la ensayé Miren, chéquense, chéquense Este micrófono ya se lo chingaron El día con la bironga Mira Al calor de la noche en tus brazos Me atrapas y así me ves Tú bien sabes que yo siempre vi lo mejor de mi piel Amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo en el amor Es que aparte ando bien mala Bien mala la garganta Y estos perros me tienen cantando, comares Ay hermanas, bien feo Alexa Alexa de Fabulosos 90s Perdóname por desmadrar tu tema Perdóname Yo sé que lo acabo de desmadrar bien feo Y me ponen a cantar cuando ando bien ronca Y bien mala de la garganta Pero Tenía que estar aquí hoy Porque hoy es el día de los 40 mil Like en YouTube Suscriptores Suscriptores Ay Ay perdón Los 40 mil suscriptores Esta madre nunca Ay Están poniendo que cantas bien culero Sí, no, yo sé que sí Yo sé que sí canto bien ojete Y más Cuando ando toda ronca Tapón y pone 04040404 Ay Pues es que yo fui el que lo cambié ¿Verdad? Sí Tú quítate a la verga mierda Ay no hombre No hombre Ya me moviste la peluca tan ojete Que me pusieron Ay no hombre No, qué feo caso Ay ¿Cómo le hago aquí? ¿Así ahora sí? ¿Así sí? Sí, así Así está Ay Es que Allá está cambiado ¿Verdad que sí? Por eso Por eso Ay hermanas Ay no es cierto Dicen que si te salió un chichón en la cabeza Yo digo que sí ¿Qué me estabas diciendo tú? Quítate eso a la verga ya mierda ¿No vas a hacer el paso siempre? No No, no, no Y menos con esta peluca Jamás en la vida Jamás de los jamases Ay no hombre Esta madre Daniel Omar Vega dice Ojalá haya invitado de gala De esos que no se aprietan Por supuesto que sí Para que sigan Para que sigan hablando de mí En todas las redes sociales A la verga Y me sigan bloqueando mis Facebook Nada más De adrede Diles güero A ver déjame te quito esto No hombre no Aquí está bien No, sí ¿Cómo de que no? Espérate, espérate Cálmala A ver Ay no hombre No es cierto güero Espérate, espérate Espérate, espérate Porque, ay no hombre No, bien feo Ay, ves para allá Para atrás Eso es ahí Pues muchas gracias A toda la gente que está No empieces a mamar la verga Culero ¿Estás viendo qué? Nomás están chingui chinga La verga ¿Cómo me miro hermana? ¿Se lo pidí este? Es que esta madre Ay no hombre No es Ay no hombre No es cierto Miren hermanas Nadie emprendió la otra luz Me miro bien culera Me arreglan bien feo Al calor de la Ché Así déjátelo ¿Quién dijo Que te lo quitaran Mierda? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ay mierda Que no mire la gente Porque lo empiezan a decir Lo empiezan a decir Que yo te empiezo A cagar el palo Por eso mi hijito Por eso mierda Vente para acá a la verga Ay no pinche gente Ay estoy hasta la verga Todo el mundo reportando Mis facebook Madre Pinches jotas Envidiosas La otra pinche culera Hablando mal de mí Allá Y todo mundo Pero A final de cuentas Aquí estoy Triunfando De adrede Nomás De adrede Para que se les quite a la verga Pinche gente ¿Qué les hago yo? Ya mija Ya deja de estar hablando mal de mí Esta perra no le habla No le ladra a cualquiera ¿Quieres que diga tu nombre Aquí en mi canal Y no lo voy a decir? No lo voy a decir Vente para fumar mota Las dos Bien padre Para ponernos bien locas Con el monaguillo De adrede Nomás de adrede ¿Qué nos están diciendo? Manda saludos Se están poniendo Que muchas felicidades Muchas gracias Y vamos por los 50 mil Y vamos por más ¿Y qué creen? Que el muchacho Les tengo una noticia Bien padre hermanas Bueno ¿Qué? No sé Vas a verlo mierda Ven para acá culero Ya estás tristeando Chingas a tu madre mierda Juan Rojas te puso La chilindrina vestida De gala Claro ¿Qué? ¿Quieres una cariño? No, no Sí tráemela Tráemela de adrede No los fritos Porque yo tengo chingos de hambre No he comido en todo el día Y tengo que estar Ay no hombre Miren comadres Todo el día Anduve bien ronca De la garganta Todo el día Ahorita el doctor Palafox Me inyectó Para poder hacer el programa Para darle las gracias Para estar un reto Un ratito aquí con ustedes Y también para informarles Que Sigue mamando la verga Sigue mamando la verga Mierda Sigue mamando la verga Ay adrede Nada más para que vean Con sus donativos Ay pásame el celular Pásame Ve trae el celular Ve trae el celular Te pasaste de verga Con esta mamada A mí Miren ¿Qué dijiste mierda? ¿Qué dijiste? ¿A quién le dijiste perro guarumo? Perro casado de chocolate Cingas a tu madre mierda Cagando el palo Como siempre güero La 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 Es mamá Yo mismo Hay Alexa Lorena Rosas Alexa Eres mi amiga Y te tengo ahí agregada En un face Que yo tengo Que es personal Que no les voy a decir Sas culebra De adrede Sigue Sigue reportándome Todas mis cuentas Pendeja Sigue reportando Todas mis cuentas Muchas gracias Y de adrede hermanas Donenme por paypal Porque les tarda el culo Cada vez que yo digo Que me donaron Les tarda el culo Cada vez que yo digo Pinche gente envidiosa Mierda Nos está llevando La verga a todos Y están cagando el palo Todavía haciendo Sus pinches mamadas Ay no hombre Que feo caso Miren Quiero mandarle Muchos saludos A hoy Ay Ay saludos A Reynosa Y Aguascalientes Muchos saludos El güero les encanta ¿A quién? El güero No pues es el que viene A poner el pinche aquí La de todo el desmadre Háblale a tu amigo No seas mamón ¡Lo agarra el churro puñeta! Dulce Castillo Te mando saludos Dulce Castillo ¿Qué estás haciendo mierda? ¡Lo agarra el churro! No por qué Ay no puedes Espérate pendejo No Espérate Espérate pendejo Pues yo no sabía Que no traes Ve por una tijera Yo no agarro esto Si de por si me andan ¡Agrarlo! No ¿Cómo lo va a agarrar pendejo? El camarógrafo no puede El camarógrafo no puede Ven a ver Espérate Ay bueno Ay no hombre No es cierto ¿Quiere la tijera? No empiecen a estarme hablando Porque no puedo Voy a mandar los saludos A quien me Está dando dinero Para todo esto Para todo esto En serio En serio Por favor Por favor Es Alejandro García Alejandro García Alejandro García Muchas gracias Claribel Ramírez Claribel Ramírez Que me donaste Y también otro Hubo otro muchacho Mijo Espérate El camarógrafo no puede venir Bueno El camarógrafo no puede venir Entiéndelo ¿Cómo quieres que venga y deje ahí? Un camarada No 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 empieces a mamar la verga Son puñetas De los astros Pues a tu culo Ay rechazar la llamada Me es tan hablillable Y no puedo contestar En serio No puedo Sergio te puso Carmelita Salinas Eres tú Sí Soy yo Chingues a tu culo Díganme cosas Díganme de adere Díganme chingo de cosas Nada más No me estés llamando Mijo Déjame buscar A quien le voy a dar las gracias Ay no hombre No hermanas No se pasen de verga Es que no puedo En un rato más En un rato más Les haces llamada Sí Marcos Delgado Gracias por tus 500 pesos Que me donaste Por Paypal Mira Nomás de adrede Esos me los donó ¿Cuándo? ¿Ayer o cuándo? Rechazar No voy a contestar No voy a contestar No me estén marcando Porque quiero darle las gracias A las personas Que me dan dinero Para poder comprar los pasteles Para estos globos Para la mota De este pendejo Tengo que dar las gracias Entiéndanlo Por favor muchachos Cálmense Ahorita A todos les voy a dar las gracias Ay no ¿Qué dijo? Mira el nombre Chingada madre A ver mijo José Luis Cabrera Está engresando La verga No me dejan Bueno A toda la gente Que me ha estado depositando Claribel Ramírez Alejandro García Y este Ay Ay Dulce Castillo Que son las que siempre Me mandan de 500 Los demás de 100 pesos O 50 Déjalos mierda Déjalos a la verga En el 2005 a la verga Tenemos dos donaciones Una de José Luis Cabrera Dice felicidades Muchas gracias En Minnesota Y Y donme Larumbe También te acabo de donar ¿Quién? Se llama Kitsia Ay no Ay no Ya En serio Ahorita voy a dejar esto Voy a dejar esto Porque en serio Si no No pongo atención Y ustedes quieren Que les mande saludos Por aquí Me voy a poner el traje monaguillo ¿Por qué mierda? Me voy a poner el traje monaguillo Y luego qué mierda Y luego qué No, no, no Si quieres quítatelo Quítatelo Si quieres quítatelo Quédate en pelotas Si quieres Ay a ver Yo te lo quito Yo te lo quito Ay no 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 Eric García te acaba de donar Ven 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 Güero Es que como me pongo esta mamada Ay no Pinche cliente de mierda Ay no Hombre no Pinche productora Culera Me vistió bien culero Díganme si no Dime si no me miro bien culera Parece que traigo una verga aquí Ay no Me siento Ay no En la luna La luna Platea Quítame esta mamada Quítame esta mamada que me está poniendo el calor de la verga Ay no Vente pa' acá güero Tomás Pérez te acaba de donar Y José Luis Cabrera dice felicidades Saludos a te volví a donar Muchas gracias Muchas gracias por sus donativos Y nomás De adrede Pa' que se les quite Están poniendo güero Me dejaste embarazar Respóndeme No se pasen de verga Ay no 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 Yo me Todo el día hemos sido un pinche estrés Misael Donia te dice Que te parece al gorila que sale en Tarzán Están pidiendo que hagas el paso No 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 El paso no Es que es así güero Fíjate Me pongo la otra peluca y lo hago Sí sí A ver sí 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 Ay dile lo que la lagartija Dile lo de la Ven 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 Cuenta Cuenta lo de la lagartija Siéntate güero Por la lagartija del Eric Diles 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 Ven pa' acá güero siéntate Dile lo que dijo la novia del Eric Ya ni esperen hermanas ver a Eric aquí ¿Qué? No le digo hermanas Ni esperen ver a Eric aquí ya Dile lo que dijo su novio Se va de la verga La pinche lagartija Dile lo que dijo la novia Que Que la verga no Me estaba diciendo cosas Me empezó Me dijo chingo de cosas bien feas Y que su novio ya no iba a venir aquí Que porque éramos unas jotas Y que no sé qué Y que Que qué vergüenza Que le pesaban las patas Le pesaban los pies Los pies bien feos A él Eric Bien culero Ah y luego la máscara cagada Que hizo su página de fans El pinche de nalgas prietas O sea hasta eso Ay no puedo creerlo hermanas Ya nada más vienen aquí Ya se quieren las famosas Y la pinche jota esa Ay que toda torcida Daniel de la Torre te acaba de donar Dice vamos por más Vamos por más Muchas gracias hermanas Muchas gracias Y ya vieron como me están atacando Ay ¿Se acuerdan cuando vinieron los ¿Cómo se llaman los cuasiqueos? Los cuachitíes de esa mamada Esa mamada Sí bueno Cuando vinieron ellos Me dijo ¿Qué crees? Ay quita esto Quítalo bueno No hombre quítalo Quítalo ya saben Ya lo vieron ¿Vean que sí? Hermanas ya lo vieron Que siga estamos en este pedo Ponlo Ponlo de qué lado Mira ponlo acá en el otro de este Brian Alexander Brian Alexander te acaba de donar Dice felicidades Muchas gracias Esposo y yo somos tus fans Muchas gracias Ya sé comando Pa' donando pendejón Eriol Darío dice que me salude el güero A ver güero Que lo saludes ¿Cómo se llama? Eriol Darío ¿Cómo? Eriol Darío Dile Darío Pinche nombre más feo ¿Cómo? Eriol Darío Eriol Darío Sí Que le mandes un saludo Un saludo y Pues un saludón Pues es que son bien culos Dice que no va a falta Eduardo Tula Dice que no va a falta Que el monaguío haga su página de fans Yo no Yo no soy barbero Vente Y andate de acá Dime No no Yo soy feliz así Me va a darle ver Brian Alexander dice Dile al oso que me muestre su pack Oye ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con la ruca que te fuiste a coger? Cuenta, cuenta esta historia Pon la música No, no, sí No, no, ven Ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué? Sí, a ver Ven, 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 ven No, ven, 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 güero Ven Ven, 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 ven Ya sabes que a mí no me puedes contar nada Porque todo digo en el aire Cirilo Aguilar Mina Muchas gracias por tu donativo Muchas gracias En verdad te agradezco mucho Y ahorita vamos a partir el pastel Y no nada más es uno Póntate, me lo van a traer Llámelo de la pastelería Que porque el COVID Richard Daniel dice Yo le pongo casa al güero Está como Como Oscar Ortiz En Facebook Amor eterno dice Se hacen supuestamente famosos No hombre, pues es que Y luego Ay no hombre, bien feo Después les digo Bien feo Cirilo Aguilar Mina Muchas gracias por tu donativo Aquí está, mira mi hijo Ricardo Alvarado Síle, síle Sí nos marcaste más aquí O la tienes toda abierta La tengo toda Para que se vea todo No hombre, tú ábrelo Para acá Aquí está Lerick Aquí está No quisiste venir Aquí estás en vivo Y en directo Y tu novia se enoja ¿Sí o no? No, mijo No, no Espérate, espérate ¿Por qué le cuelgas mierda? Para nochar Para nochar Es el calavera Dile, dile Te está viendo Lo que sigue No me vale ver Que me está viendo Como es ocupado Es que arran Se apretó Se apretó el calzón ¿Sí o no? Déjame le hablo Porque hay que Él no quiso venir No quiso venir El Eri Héctor te acaba de donar El baile de la lagartiga Vamos a bailar Y vamos a A ver Eri Cuéntame ¿Te dejaron venir O no te dejaron venir? ¿Eh? A chingas a tu culo, culero Ay no puedo Porque me voy a ocupar Y no me voy a dejar salir mi mamá Y mi novia se enoja Pinche perro Desgraciado, infeliz Todos los hombres, hermanas Todos, todos Todos son iguales ¿Pero qué crees Eri? Ay no hombre Vas a verlo perro Puedo ir por ti ahorita Diles que te traigan Estamos celebrando Eri Ahí caigo, ahí caigo Ahí voy para allá Árale ya está Aquí te esperamos Gracias Si no yo voy por ti Sí me voy Edgar Chávez Te está poniendo afuera Ese puñetón No Pero acláralo Lo que me dijo Era tu novia Ahora tú ¿Quién era la que me contestó? Es mi idea Mi tía No voy a decir que se vaya a la verga Julieta Jiménez dice Dile al güero que se ponga el traje de monaguillo Póntelo Allá está güero Póntelo Allá está Pásaselo productor Allá está en la esquina Tú Así Siempre Vente así Porque así se parece al padrino Pero no te la broches Así nada más así Vente Yo no sé por qué Estás sumando motas Siempre Estás viendo que la otra pinche jota espantada Me está echando las habladas Ahí los frijoles Órale Siéntate la verga Ya contrólate la verga Es tan gordo Mierda Preguntan que dónde está Osvaldo José Luis Cabrera te acaba de donar Muchas gracias A José Luis Cabrera Muchas gracias Dice este barrio es para el productor puñetona Sí Para el camarógrafo Sí Ay hombre no es cierto No hombre yo me mire Mira ya me dijeron la copia de la chilindrina Ya me dijeron el del King Kong ¿Verdad? Del gorila Preguntan que si celebramos los 50 años de Pamela Pues ahí casi Ya la llevo ¿Verdad que sí? Háblale a tu amiguillo Dile que le pase Dice que mires tu celular A ver espérame Espérame Espérate 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 No estás a robar Eric si me estás viendo Ven por mí Ven No que no se va a robar nada No se va a robar nada Que estamos sacando A tus manos No te creas Pásale puñetona No espérate Música sensual Y ahí tiene que poner todo el productor a la verga Primero Vamos a checar el celular Muchas gracias Aquí está Mira mi salvación Alejandro García Muchas pero muchas gracias No me es que yo a este vato Si le voy a mamar toda la verga Miren Y miren hermanas Este chavo Aquí está su donativo Ahí está bien Ahí está bien Muchas gracias Alejandro García Niki Niki Te acaba de Dulce Castillo Miren aquí está Dulce Castillo Dulce Castillo Aquí está Más para arriba La cámara está acá De este lado Ah perdón De adreve Nomás de adreve Para que se les quite Nada más para que se les quite Así para que se les quite Muchas felicidades Damián Romo De Monterrey Que me estás viendo Ya anda arreglando Damián Todo para maricona De barrio Porque ya Ya nos hicieron El El ¿Cómo se llama? El vato que me dijo Ya me dijo que Que bien padre Ay quién es Bueno ¿Quién padre? Bueno Hola comadre ¿Quién habla? Bueno ¿Quién habla? Tus saludos Desde Guatemala Ay Muchos saludos A Guatemala Este A toda la gente Que nos está viendo Hasta allá Les mando un fuerte abrazo Muchas 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 gracias Por su apoyo ¿Algún saludo Que quieras mandar Mija? Te agradezco mucho Mija Te agradezco mucho Estamos en contacto Gracias Ándale De Guatemala Ay no Qué padre Ay no Ahí viene otra Hermana ¿Qué onda hermana? ¿Cómo estás? A ver Espérate Espérate Aquí hay una hermana Que sí da la cara ¿Qué onda? Hola ¿Andas buscando verga O qué onda? Dime No Estúpida Ay Diles Promocionate Promocionate De Adrede Nada más de Adrede Promocionate Para que vean que sí Mi padre Sobre A ver Puñetón ¿Dá la cara? Mira Ay no hombre Ya no les voy a contestar Más que a la productora Para decir Quien nos está Haciendo sus donaciones Por Paypal Así que Muchas gracias A todas hermanas Ya logramos El cometido Ay no ¿Cómo se dice? ¿El qué? Lo prometido Lo prometido Es deuda Y va a haber Serie maricona De barrio Y le va a salir El monaguillo Ay es que Ay ando bien Madre Yo no puedo estar Pisteando Tengo hambre Productora Mándeme frijolitos negros Así con tortillas Y con quesito Juan Morales Te acaba de donar Muchas gracias ¿Por Paypal O por dónde? Yo los tengo Por Youtube Por Youtube No mijo Que sean 20 pesos Pero por Paypal Gerardo Samudio Dice Ay man Ayer es la viuda negra Aliviénese la verga Aliviénese la verga Aliviénese la verga Estás todo pendejo Prendiente el churro Mamá Díle a tu amigo Que pase Pásale puñetón Pásale Pásale Ay no menos Mijo Espérame Todavía Todavía no A ver Bájale poquito Yo creo el volumen ahí Yo siento como que Siento como que todavía no Todavía no te conozco Mijo Ay ¿Qué es esto? Ay no Espérame A ver Ten Llévaselos al productor Llévaselos Llévaselos O amárralos de ahí todos Amárralos A ver amigo Ven arrímate para acá No sabes de dónde viniste a dar Pinche huarquito Hazte pa'cá Hazte pa'cá conmigo No sabes de dónde viniste a dar ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto qué Pineda ¿Y cómo estás? A ver ¿Cómo estás en Facebook Para que todo el mundo Te agregue a la verga? Alberto Pineda ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver alto Mijo ¿Sí sabes que te trajeron Al mero matadero Aquí donde están puras hermanas? No ¿Y viéndonos? ¿Sí sabes que son las hermanas? Sí A ver qué son Son los de la iglesia ¡Estás pendejo! ¡Y te lo fumó el puñeto! Ay no Ponlo bien grifo Ponlo bien grifo Ponlo bien grifo Ponlo bien grifo ¿Qué son los de la iglesia? Hay un puñetón Ponlo bien grifo Pa' te adrede Mijo Ve trále una vironga Agárrate una vironga Si quieres Ándale ves Allá están Pa' que de veras Me estén echando Julieta Jiménez Te dono Dice felicidades Muchas gracias Por estar en mil suscriptores Saludos desde Atlanta, Georgia Gracias para Atlanta, Georgia Muchas gracias por tus donativos Ay hermanas Muerta lo van cuera Me vale verga Te me van a deber una verga bien rica A ver mijo Ángel Fernández dice que lea sus mensajes Oye si desde cuando Es que ángel que Ángel Fernández Es que miren O estoy aquí O lo que deberían de hacer Es defenderme a la verga De todo mundo Cuando andan hablando bien mal de mí Ahí en otros pinches canales Gente que Ay no yo Ay no 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 Me caen tan gordo Que se persienen con una mano Y con la otra se la metan en el culo Los dedos Está bueno esa madre Es que yo no sé Que así Muchas gracias Damián Ya te vamos a hacer Que le envies un saludo A Vic Mar Vic Mar Te mando muchos saludos Y aquí estamos Aunque ando toda mala De la garganta Me vale verga No me importa Por ustedes Estamos aquí celebrando Cristiano Octavio dice Saludos desde Aguascalientes Aguascalientes Ahorita anduviera Ya en la feria de San Marco Chingada madre Sergio dice Que si andas vestida de amparito Rosameno Rosameno Sí Rosameno Sí 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 Ay No le haces que me pongan copyright La chica Yeye A ver La chica Yeye Sí 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 Ay le quitas todo el No te estoy haciendo mierda Todo el de la AC Sí Sí Es que mira Ya no sirve este micrófono Ay donenme Para un micrófono ¿Le habías bajado? No Sí Sí No mira ya no sirve Sí 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 A ver No está bajado de ahí No está todo subido Sí 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 No trajiste dos ¿Verdad que sí? Monta el otro No 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 Sí Se me hace que Porque trajiste el que no jala ¿Verdad que sí? Monta No sé ¿Quién lo trajiste? Sí 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 A ver mijo ¿Dónde lo pusimos? Allá está otro ¿Qué? Chécale A ver Chécale puñetón Sí 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 No 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 es cierto ¿Qué está pasando hermanas? Ay no Ya no jaló Es que son dos Sí Sí Ah bueno Está bueno Con el micrófono Así para que vean que no hay efecto ni nada No hay truco Mira mijo Ponlo ahí Pues dáselo al productor Ok A ver dale No 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 Esta no es No esta no es mijo La chica de ayer no No la chica ye ye Puñetón Ya la madre Ay mijo Es rico La verga ¿Ya estás bien mamalón? Algo Y luego Tú estás casado Vea que sí supe que estás casado Tengo cinco esposas Chingas a tu culo Ándale Chingame Me das tronco un día de esto ¿Eh? Me das tronco un día de esto Venga sí Si mato ¿Sí me matas? Pierna ¿Tienes pelos aquí? Algo ¿En serio? Sí Qué rico Ay mijo Estás bien delicioso No 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 Gracias Estás bien delicioso Ay perdón Perdón Ay hombre Tómale Tómale la vironga Ay no hombre No No te quieres enterar Eh bueno Pásame el gorrito Puto Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rogarme Y ahí vendrás como siempre Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquitito de amor Un poquitito de amor Búsquete una chica Una chica ye ye Que tenga mucho ritmo Y que cante inglés El pelo alborotado Y las medias de color Y las medias de color Una chica Hasta tu madre Alto Ven pa' acá mierda Ven pa' acá Pésame tú Tómame mi hijo No te No 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 Espérate Pues ando mala la garganta No Las hermanas saben bien Que ando bien mal Ahorita la verga Me tuve que tomar Me pongo a ver cortisona Pa' que se me abriera la voz Sandra te acaba de donar Dice Love you Pa' me encanta tu show No te quieres enterar Ye ye Que te quiero de verdad Marcelo VIP Dice que le mande saludos Den tu saludote Se me miró una vergota Mira nada más los huevos El huevo Dale 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 De adrede Pa' que la pinche vieja Vea que tengo huevos No mijo Espérate Es que estos son mis labios De la panocha Dale le polino No hombre no Que dijiste mierda Dale le polino Dale le polino Mira Alberto Guigo como Alberto 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 Pineda Ay mijo Está haciendo mucha calor ¿Por qué no te quites la camisa? No Ay mijo Andale Apenas Vamos a comenzar El ratito No hombre cual Las hermanas Ustedes se van a dormir No No Más el rato Más el rato Soy mujer Soy mujer Es que viene así bien padre Estoy festejando con mis hermanas Y queremos ver pelos Enséñale los pelos Ya tira Te pusiste bien grifo Se lo estás chingando Todos a la verga No te pases de verga culero No te pases de verga En serio Siempre vienes a cagar el palo No sé Siempre tienes que estar Nada más oigo Estoy acá aganchando hermanas Y oigo el Ajín Anda bien grifo Tú también Vien mijo Si te la coges o no Así es Dice que nos hable suavecito En el micrófono ¿Quién? Yo creo que Yo mero mero Dice felicidades Pómera por tus 40 años Pero me miro mejor que tu esposa La verga Miquito Mira ya quisieras Tener este culo así Soy la primera en cacatriz Soy la primera en cacatriz De maricona de barrio Si me da cacatriz Hombre si era Nada más dame tronco por aquí Ah maldado Para estar tan mojosa ¿Qué? Mi madre del bañero Ay el El máscara cagada hermanas Tiene todo esto ¿Va que sí? Andrés Todo esto lo tiene todo costroso Chingo de costra Se hizo su página de fans No lo tengo El güerquillo cagado Ay no nos falta que el Eric También me rato Haga Haga lo mismo El micrófono ¿Dónde lo traes? Eh El micrófono ¿Dónde está? El micrófono Ay perdón Ay no ves que siempre Están poniendo que no leo los mensajes Pues dile que son demasiados Van muy rápido Pues léelos a la verga Porque luego se enojan las hermanas No que se esperen Están poniendo Marcelo Voy a decir que Que nomás leo los comentarios De quien va No de todo Léelos de todo No se es así Dicen que están poniendo que Un tal Juan Te reportó Tu canal Que Repórtame el perdón que tengo Acábenselo hermanas Acábenselo Porque nos quieren separar Y nos quieren dividir A la verga Pinche gente envidiosa ¿Qué te hago Juan? O sea ¿Qué? Si no te gusta mi contenido Vete Ya 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 Francisco Hernández Pregunta Hermana ¿Cuántos centímetros Es lo que más te has comido? ¿Cómo la tiene? Tanto está chulo Más Nijo ¿Qué estás haciendo? Héctor Daniel dice Véngase a Durango Yo le pago al güero todo No hombre Vamos a ir para toda la república Vamos a andar cagando el palo Y con el show Y todo bien padre Déjenme más No, no, no Aquí tengo Dice un saludo a Sánchez A Adán Sánchez De San Diego, California Productora Espérame Espérame Mándame una Yo Yo es que yo No, no Dos quesadillas O algo Un taco O algo Ay no Por favor Sí Sí Que mandes saludos A Jorge López Jorge López Te mando muchos saludos Y muchas gracias A todos los que están conectados Muchas gracias Les agradezco mucho Y la mera verdad Sí Sí que a rato me están reportando Que a rato están cagando el palo Pero ya mi canal Está todo configurado Para puro público adulto Todo Y saludos a Fernando Acevedo La mayoría de mis El Marcelo VIP Ya está haciendo un show Otra vez en él Sí, ¿qué dijo? ¿Qué está haciendo Marcelo? ¿Qué? Marcelo VIP Está poniendo que Nomás leo No, espérate Marcelo Es bien importante En este canal Porque él siempre me defiende De todas las cosas Que le haga a quien paga A quien paga también A ustedes, hermana No, no Te voy a leer a ti Marcelo VIP Porque tú Siempre me mandas mensajes Y siempre estás al pendiente De todo de mí Y vamos a echarle una porra a Marcelo Chiquitibum bombito Chiquitibum bombito Marcelo Marcelo Ay, qué bonito Una, dos, tres Una, dos, tres Chiquitibum bombito Chiquitibum bombito Marcelo Marcelo Ay, qué bonito ¿Por qué dijiste así, mierda? Ay, Marcelo VIP Ya ves Ya te pelamos hasta más de la cuenta Para que después no digas Saludos a Ricardo Alvarado Y saludos a Vic Avila ¿A quién? Vic Avila Vic Avila Es que miren Para eso tenemos el otro micrófono ahí Para que el camarógrafo diga Y yo también digo Y así bien padre Y ya con los donativos que nos hicieron Dile, dile, Andrés ¿Qué compramos? Para que vamos a hacer Los programas en directo en las noches ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor Les decimos de una vez Sí Dile, dile todas las sorpresas que tenemos Para que las otras J Les dé más envidia y más coraje Aquí tengo el guión Miren, hermanas Déjenme les digo una cosa Cuando ustedes nos hacen un donativo A nosotros Por Paypal Nosotros lo invertimos aquí en el programa Y se está viendo Y ahorita van a ver los pasteles Que mandamos pedir Y mandamos comprar esa botarga Y vamos, les tenemos Compramos unos programas Para las Para una Compramos una tablet ¿Verdad que sí? Sí El fin de semana me fui a trabajar Y yo invertí todo ese dinero Otra semana va a haber Sí Y va a haber cambios En cómo vamos En el formato de grabación de esto Y vamos a comprar otro Ya se me chingó ese micrófono Voy a tener que comprar otro Porque es el que uso en los shows O sea Yo no me gasto el dinero Al contrario De mi dinero Yo me gasto Para que ustedes Llevarles entretenimiento Y esto yo les agradezco Bastante Bastante a ustedes Y cómo me pueden pagar Nada más Porque cada rato Me están reportando Todos mis Facebook Cuando estuvieron aquí Los cuasiqueos Los cuasitos Cuando llegué a mi casa Ya no tenía mis páginas De internet De Facebook Ninguna página Todas me las reportaron Y les voy a decir una cosa Sí Les voy a decir una cosa Hermanas Yo no le hago daño A nadie Yo pienso que yo Trato de llevar Entretenimiento A la gente Trato de ser Auténtica Trato de De llevar Es un momento de humor Me estuve aprendiendo Esa canción De Alexa Porque Ella es muy importante Para mí Yo la conozco A Lorena Rosas Alexa Ella cantaba En el grupo PIN Y le quise hacer Un homenaje O sea a ella Yo sé que desgracié La canción Yo sé Pero porque ando Mala de la Ando mala de la garganta O sea no me he podido Recuperar Y cuando yo estoy aquí Entretiéndonos ustedes Hay gente que está Cagándome el palo En mis redes sociales Y déjenme les digo Una cosa a esas personas Porque estoy seguro Que me están viendo Sigue reportando Todos mis Facebook Me puedo hacer chingos Tengo un putazo Tengo como 20 Facebook A nombre de Pedro De Juan de Luis De Arturo y la verga Y ni saben Y ni saben Juan Aguilar te acaba de donar Y Erick Álvarez Muchas gracias Felicidades a la producción Y por supuesto A la estrella licenciada Ya tengo Varios saludos Para darlo Ok A ver Saludos a Francisco Cifuentes Gracias Francisco Saludos a Ricardo Aguilar Ricardo Aguilar Te mando saludos Jesús Hernández Tucson Arizona Güey No estás pero bien pendejo Francisco Soloro Vaya apágalo ahí No No Miquito mi mesa Tan cara Estás pero bien pendejo Dice que saludos desde Nuevo León ¿Dónde? Saludos desde Nuevo León Ahí ponlo mierda Pinches grifos de mierda Marihuana Aunque es bien gordos a la verga Vas a ver ahorita mierda Díganle a las hermanas que si quieren que ver de refuego aquí a la verga ¿Le vas a comentar en lo que estamos trabajando ahorita? ¿Dónde? En los niveles y eso Sí, diles, 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 diles De Adrede Para la otra semana va a haber ¿Cómo se le llama? De Adrede Una suscripción al canal extra Van a ser tres niveles El primero se va a llamar ¿Chacales va? Nivel Chacal Nivel Chacal Primero, o sea, unirse como es como Es para unirse al canal Para unirse al canal Como más Así bien padre Sí Ellos van a tener la oportunidad de ver fotos de actualizaciones de estados Transmisiones en vivo exclusivas para miembros Van a ser miembros del canal Más miembros del canal, sí, de Adrede Y luego sigue el nivel número dos Que va a ser nivel hermanas Van a tener el mismo oportunidad que los de nivel Chacal Pero aparte van a tener acceso a los beneficios anteriores Fondos de pantalla exclusivos Acceso al chat en vivo Exclusivo para miembros De Adrede Y el último se va a llamar Nivel Pamela Lovers Van a tener todos los mismos accesos A los beneficios anteriores Van a tener acceso a videos anticipados Cuando Pamela suba un video Ustedes lo van a ver primero Y va a ver videos detrás de escenas Detrás de escenas Y vamos a poder mandar videos Privados Ya hablamos con YouTube Privados O sea 3X, 4X Y vergas Y panonchas Y demás Nada más de Adrede Y el canal está todo Todo configurado Para adultos Para puro público adulto Hermanas Todo Para que ni empiecen a estarme queriendo reportar Porque se la van a pelar Así de eso Adrián Uno Y los costos En eso estamos Porque unos costos Estamos poniendo el costo más bajo Más bajo Sí, de 20 pesos De 200 Y de Más de 300 Si más no estoy El primero es de 20 El segundo es de 100 Y el tercero es de 400 Así no lo maneja YouTube No podemos ponerlo más abajo No podemos ponerlo más abajo Pero si por mí fuera De 10 pesos De 20 pesos Cada hermana Que me dé 10 pesos Ya se arma el desvergue Si ya compramos Con los donativos que me han dado Compramos los pedestales Yo compré la tablet Y compramos un programa Que se llama OBS Para poder transmitir En varias cámaras Y chingo de desvergue Bien padre Y invitados Vamos a tener invitados De Monterrey De Aguascalientes Y de San Juan de los Lagos Y no saben ni quiénes Van a estar aquí Nada más de Adrede Nada más de Adrede No, no Ya le patearon la reja a la perra Y ya voy a empezar a ladrar Ahora sí a la verga Que no empiecen ahí ¿Qué creen? Que este es un pinche programía Cualquiera o qué a la verga A la verga Si aquí es puro desmadre A la verga Si ya saben Si ya sabes culera Que aquí somos un desvergue No nos mires Unche cara de albañil A la verga ¿Cuándo tiene el metro En el carro? Chingues a tu culo Güero, eh Mijo Mijo Ya, deja esto a la verga Oye papi Ya estás como bronco A la verga Que no quede güey Ella que no Y que no Espérate, espérate Es que también Hay unas hermanas Que me dijeron Que por favor Hiciera esto Que por favor Que no fuera gacha Que yo no me pasara De verga Dije, no, no, no Sí, yo Tú no te preocupes Yo hago todo lo que Ustedes quieran Yo así bien padre ¿Qué pido? Yo no Ustedes no se preocupen Aquí está Aquí está Ahí va Te lo agarro Te lo agarro la chingada Estos son los típicos Huerquillos que vienen A viciar Sin que tus papás Se den cuenta Y andan fumando Y tomando Y les valen verga Ay, sí ¿Cómo no? Déjenme la verga Me vale verga Juan Aguilar, gracias Ay, no Qué feo caso Bueno Ahí está él Me hizo un TikTok ¿Y quién más me hizo? Ay, me mandaron Algo bien feo De Eric Miren lo que me mandaron De Eric Miren lo que me mandaron De Eric Ay, no, se pasaron de verga Mira La lagartija Mira güero Mira Están poniendo que si Hay nivel productor Sí, sí Ay ¿Cómo va a haber nivel para mí? Mira, como estas cosas Se las puedo mandar Sí Bien padre Vamos a estar trabajando Vamos a estar trabajando Y según su país Y todo YouTube Solo le va a hacer la La conversión de dinero ¿Y quién creen, mijitas Que van a estar aquí? ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Cómo se llama? No, hombre Es que están Hábleme, hábleme Yo no sé Yo no sé manejar ¿Quién vio el video De Julián Álvarez? Miren ¿Quién va a venir aquí Al estudio? Mijitos Nada más de adrede Para que se les quite Nada más No, no está bonito el muchacho Va a venir Nada más para que se les quite Y no esté mamando la verga Te dijeron que no Que no haces esto por dinero No, pues entonces ¿De qué quieres que viva, puñetón? ¿De cómo quieres que les pague a ellos? De lo que se consume aquí De pagarle al productor y todo ¿Qué quieres? ¿Que viva de qué o qué? No, espérate Espérame ¿Cómo? Espérame ¿Quién dice? ¿Quién dijo esto? No, no vi el nombre Nomás me lo mandó la productora Ah, bueno Bueno Tú nada más dime ¿Quién compró todo esto? Todo esto ¿Quién lo pagó? ¿Ustedes? No Yo tengo los estudios desde antes Esto es parte de mi trabajo Bueno, es lo que nos robó Cometí Y te fueron Cometí Ya, cállate Yo compré todo esto O sea, yo siento Que por estar aquí Por pagarles a ellos O sea, los donativos Que ustedes me den Yo siento Además Esto es un negocio Todo el mundo lo sabe Yo, si yo quisiera hacerlo Yo lo hubiera hecho ¿Desde cuándo? Ni siquiera monetizo Así que quédate los hijos José Eduardo José Eduardo pregunta Que si ya cuando llegues A los 100 mil suscriptores Que si se te va a subir Se me van a subir Se me van a subir los huevos Se me van a subir Si como sopa y frijoles Estoy que me pelo Con unos pinches tacos de frijoles Ahorita la verga Qué pendejo Caralos verga Y ahora Nada más para que se le quite Nada más para que se le quite A ese pendejo A partir de este momento Ni un donativo más Ni un donativo más A partir de este momento No se acepta ningún donativo De Adrede Nada más para que veas Mierda De que está hecho uno Marcelo está poniendo Hermanas Quieren ser mencionadas Hagan desmadre Que salga el camareógrafo Ponme una rurita Para perderles Hay un rato Oye Pamela Cuando quieras Cuando quieras Yo abierto a que me marques Neta Para mí Esto no significa Absolutamente nada Así como tú lo haces Y lo entiendo Y lo admiro al 100% Pero sí me pongo a tu disposición Porque te admiro muy cañón No sé Me encanta ver tus programas Me encanta cómo te desenvuelves No sé De verdad No tengo ninguna No quiero procurar con nada de esto Ni mucho menos Ni hacerme famoso Ni nada Y si quieres De verdad decir así De El Del wey que está en el video Julián Me escribió Y así A huevo Pendejas Hermanas Así Hazlo De verdad No tengo ningún pedo Al contrario Yo Porque tenga más followers Yo feliz De verdad Me fascina tu programa No tengo yo Nada de lo que Agarrarme de Ya vieron Ya vieron Nada más Uno no habla lo pendejo Uno habla lo pendejo Uno no habla lo pendejo Nada más porque tiene hocico Uno no habla así El muchacho que sale en el video De Julián Álvarez Va a venir aquí Bien padre Y dice que le encanta Lo que hacemos Y el desvergue que hacemos Bien padre hermanas Eso es lo que deben de De lo que deben de ver Tú pinche jota Mal cogida Porque nada más la gente Que no se la cogen Es la que anda ahí Toda amargada Odiando a medio mundo ¿Qué te haces Con que me den un pinche cinco mierda? ¿Qué te haces a la verga? Ay me caí tan gordo Luego como si lo hiciera El programa todos los días Como dijo Jorge Carbacán Nosotros nos chingamos Estamos aquí por algo Ricardo Alvarado dice Te deseo mucho éxito Sí Te preguntan que ¿Dónde está Eric? Pues dijo que iba a venir Pero no sé si ¿Para qué quiero a Eric? Si tenemos aquí Otro chacal bien padre Pero está todo envergado Está todo envergado ¿Quieren que hagas El sas culebra Por los cuarenta acá? Ah sí Una, dos, tres El sas culebra Una, dos, tres ¿Quién anda ahí en marihuana? Qué puto Tú también A ti se te mira en los ojos Te te mira en los ojos Mija Ya sé Mija, no te vas a robar nada Por favor En serio No, es que aquí nosotros Somos decentes Y ya ves que Ya ves que bien padre Están cagando el palo Quince gente Mierda Ay no me caes No, no Que hagan el sas culebra Una, dos, tres Sas culebra Fracasaste Te lo dije Eh, va a tirar el agua Amor eterno está poniendo Bye Marcelo Porque está poniendo Voy, pongan que sale el camarero A punchingo Y verán Cómo los promocionan ¿Quién? ¿Quién? Marcelo Marcelo VIP Tacón y pone que quiere que salga yo Y les ayuden a todos Que salgan No se pueden Hombre, es que Es que Imagínense cómo son Ahí A rato ya Mejor no me voy a hacer los videos No, espérate la alberca Espérate, espérate Ven, mijito Ven pa' acá Ven, mijo Hazte pa' acá conmigo La alberca se me queda viendo Cámara, loco Cámara Cámara, mijo Cámara, mijo Cámara, mijo Sí, yo te paro aquí en vivo Sí, yo te paro En serio Fácil, en seco En seco Sí, yo te paro En seco, pero ahorita no Cámara, cálmala Cámara, cálmala Ahorita no, también no se me paro Ay, mijo Agárame la narga A mí se me ha hecho Si te has cogido jotas así De todo Otra vez Oviejitas De todo A ver, a ver, ¿qué? Viejitas Niñas de cualquier edad Yo le abro punta ¿Y a mis hermanas también Si les vas a tronco? No, no, no perdemos nada Este puto lo perdón Uy, que te cogió Uy, sí siento que te cogió Sí te cojo Chiles Sí, puta Chiles Dijo que te había dado tronco Bueno, bueno, no te veo a ti empinado No, en serio Empinado ¿Qué te estoy dando? Espera Vigo, hace mucho calor Quédate la camisa No, esto no Sí, quítatela A ver, te meto la alberca Afortunadamente, si no te gusta Que estemos pidiendo lana Vete a la verga A tu canal Perca, sí, dice que Te acaba de donar Dice, compartan la transmisión Para que venga más gente Gracias, gracias Mira, y nomás De adrede Para que se te quite Puñetón Pinche gente, mierda Carlos López dice Saludos a Iván Y a Carlos de Aguascalientes Fíjense, a ver, hermanas A ver, vamos a hacer una cosa ¿Cómo? ¿Qué fue? Porque estás pisteando Y no te dejas agarrar la verga Ni nada Y las hermanas Quieren ver acción Ahorita No, pues es que no, mijo Bueno, quítate la camiseta Mientras, porque vas No, es que no Ahorita está bien temprano Sí, sí, sí Qué verguita Qué verguita Ahorita no, bien temprano Ándale, mijo Quieren, a ver Enséñame los pelitos Nada más que no A ver Ay, no, hombre Pregunta al productor A ver, déjame Te quito el cinto Porque sí Sí, ándale Ahorita las hermanas Dormen Dormen para un cinto No, no, no No, no No, no Para ir en la ruta A la verga Para ir en las hermanas Bueno, de dónde sacaste A ver, güero A ver Depasé de verga Se lo robaste A tu abuelo Qué mierda A ver, dale, dale A ver, güero Sensual, sensual A ver Cientito, Gucci Para originaria A ver, darte cinturita No, vengo para allá, mijito Para allá, para la cámara Que te tiemble la verga Que te tiemble la verga ¿Qué? Que te tiemble la verga Sí, padre Sí, nomás de Andrea Pongámonos hasta el culo Como siempre en este programa Pongámonos hasta el culo Espérate, mijo Déjame apagar el celular Porque si no No me van a dejar Atender a mis hermanas Que me están viendo aquí Ay, mijo ¿Cómo creen? José Morales puso José Morales Te mando saludos Aunque me haya puesto algo malo No me importa Dice, don nene Ella está trabajando Y se lo merece Nos da contenido diferente Es que no, hombre Yo no sabía Que eran así aquí en YouTube En serio Si no, nunca hubieran Hecho esas mamadas En serio Yo pensé que era diferente Cuando no haces una cosa buena Tratas de hacer cosas buenas Y les parece mal Y haces cosas malas Y también O sea, nunca ¿Qué anguarzo? Dice Pamela Cuando pase todo esto Ven a Monterrey Sí, bueno O sea, allá vivía Amo Monterrey Allá vivía Dab Vargas Que le mande saludos ¿Quién? Dab Vargas Dab Vergas Te mando saludos Roy Ortega También quiere un saludo ¿Quién? Roy Ortega Roy Ortega Gracias, muchas gracias Ya te he visto mucho Aquí en los comentarios Mijo, gracias Roy Félix Félix dice Tengo hambre A todos Gracias En serio Gracias Miren Yo Yo Les voy a decir una cosa Ustedes Cuando me mandan saludos En Instagram Cuando me mandan cosas A todos les respondo Dígan si no Yo sé que es imposible Pero a todos les respondo Y siempre que hacen un comentario En mis videos Buenos o malos Siempre les doy corazón Yo Yo soy Yo personalmente En las madrugadas Me pongo Yo hago los intros De mis videos Yo los edito Yo me desvelo por ustedes Ayer Ayer fue cuando les subí Los cuatro videos ¿Va que sí? Sí Bueno Subí un video con unos niños Hermanas Luego luego empezaron A cagar el palo Los niños en Facebook Los niños no traen cubrebocas Y tú tampoco Ese video lo grabé Hace chingos Tengo chingos de videos Por editar De Monterrey Que hice De Aguascalientes Que no he podido editar Porque no tengo tiempo Por estar Gazató a tu madre Mierda No, no, no No, no Tranquilo Mierda No te pases No, pues sí No te pases de verga Estoy hablando Estamos en un momento serio Se me salió un huevo Se me salió un huevo Luis Ávila dice Te donó Dice Pamela Méntame la madre Eres una chingosa Tengas a tu madre A la verga Todos una otra Tengas a tu morrega Sabrón Tengas a tu madre Tengas a tu madre Usted no Mierda Usted no A ver mijo Ya déjame Hermanas Ya aquí Buérate la verga La Omi Alonso Ramírez Dice Saludos a la comunidad Trans de Los Ángeles Y te donó Gracias Muchas gracias Debemos apoyarnos En vez de estar echándonos Las mismas jotas Josué está poniendo No donen Josué Bloquéalo a la verga Bloquéalo Bloquéalo a la verga No sabía yo que YouTube Te puede permitir eso Preguntan que dónde está Geico Saludos desde la India ¿Quién es Geico? ¿Yo soy yo? No, Geico es la lagartija Ay, pues es que La noviecía no lo Pero dicen que fue su tía La que me contestó bien feo Ay, no, bien feo, hermanas Te pusieron saludos desde la India Muchas gracias A todos ustedes Que me están viendo Yo voy a seguir Me donen o no me donen Si a final de cuentas Güey, o sea A final, güey ¿Cuánto me vienen donando? Están contados Alejandro García Dulce Castillo Claribel Ramírez Son los que me donan de más O sea Están Están contadas las personas Que me donan una lanita De 400, de 500 pesos De 1000 pesos Dulce Castillo Claribel Dar seto Dice, ¿dónde puedo donarte Mis órganos, hermana? Dóname tu verga Tu semen Tus hijos crudos En mi boca, mijito Que me donen un tío Héctor Alaniz pone Fuera el chacal No Tu culo, mierda Ya te las acabaste todas, mierda Ya te las acabaste todas, culero Mira, ya están bien poquitas, güey No, hombre, no vale, verga Mucho marihuana Nada más para eso Vienes a ponerte Un grifo, mierda No, me vamos a perder Estás diciendo Que están cagando El palo a la verga Sandra te donó Y dice Salud de Indianapolis Ponte mi mironga, güey A la verga Ponte mi mironga, güey Ya me hartaron, güey En serio Y tú también, pinche huerquito A la verga Solo les alivienes a la verga Ya Déjame la garra a la verga A ver, mijo Si tienes verga ¿Sí o no? Dime la verdad ¿Qué, no, güey? ¿Qué? No pasa nada Iraste pa' acá Vente conmigo aquí ¿Quiere que te metas la verga aquí? Espérate, mijo Ay, es que este niño ¿De cuál crucero? ¿De cuál crucero lo trajiste, güey? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Que si quiere que me meta la verga? Vente pa' acá Solteo, no dice Salud, tú eres de California Me encantas Pasa tu paypal Que le mande saludos Pamela Chu Contacto ¿A quién quiere que le mande saludos? Se tiene como Sol B Sol B Te mando mucho saludos Y depósitame Y de Adre Para que la productora Me mande el screenshot De Adre Nada más para cagar Para que de Adre Dicen que Dailene Herrera Dice que si eres Dora La exploradora Sí, sí, sí Ay, no, hombre Sí Me pusieron bien gacha Ahorita Bien culera Mijo Ya paren a tu pedo Ya, ya Ya se lo acabé Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no José Estás piste, estás piste, piste, güey Se pusieron bien grifos, güey Todos se acabaron ya, güey Vale, verga Ay, dile a la productora Que me manda unas quesadillas Con la pinche mota Te da hambre José Mesa José Mesa te acaba de donar Dice felicidades Me ha gustado mucho tus transmisiones Adelante Y no desgastes tus energías En las personas envidiosas Claro que no, mira Tú y yo en el amor Tú y yo en el soñar Tú y yo a manoar Anochecer No, no quiero No, güey, pues ya no tiene la verga Ya no tiene Nada, la verga, mierda Ya no tiene nada La verga No mames, tú La gente está viendo, güey Estamos en vivo, güey Me vale verga por el culo Chinga hasta tu culo Que le mande saludos a Eloy Rojo Eloy Rojo Te mando muchos saludos Y a toda la gente Que está conectada Saludos para todos Ay, hasta Sinaloa Ay, hombre De Sinaloa, todo Sinaloa, ya Mijo, es que ya en serio Ven Estoy festejando Mis 40K Y Yo pensé que iba a tener Un vato bien monalón Y me Pues es lo que hay, Carla Pues es que sí, ya vi, mijo ¿Dónde limpias vidrios? ¿Dónde limpias vidrios? Ay, en la Venezuela y Perú Ay, hermana Hasta ahorita con el coronavirus Lo que se tiene que andar comiendo una Un traco H Bueno, pues Aplastado, remojado Ay, Eric ¿Dónde estás? A la verga Ay, güey Si me picarías el culo Que fuera dejo perdonada Ay, pues ahora Chingueses a tu culo, güey A ver, anda Y pícamelo Ay, chingueses No, hombre Si me diste en el mero culo Ay, hermanas Miren, en esta parte de aquí A ver, a ver En esta parte de aquí Tengo No, no Espérate Los pelos Güey, esto es un huevo Y este Acá no se me mira el otro Mira ¿Qué, puto? ¿Te gusta la verga o qué? Ay, ya, mijo Pues es que yo estoy actuando Este es un personaje Muchos jotas inventadas Nomás están cagando el palo a la verga Si supieran de mí Ya, déjame en paz Déjame en serio Déjame en buena onda, güey Nunca me dejas Ganchar a gusto, güey Ya, mijo ¿Para qué, pendejo? A ver, mijo Ya, ven pa' acá Ven pa' acá Ven, hazte pa' acá conmigo ¿De qué te amas? ¿Y la sientas de quién este? Ven, no, no, ven Aquí, güey No, mijo Es que Mira Las hermanas que están ahí Las hermanas Ellas Allá les encanta Les encanta la verga Igual que a mí Sí, ya sé Lo Ay No, güey Te pasaste de verga Güero, te pasaste de verga, güero, eh Ay, no, hombre No, hombre Ya sé No, hombre, no Ya sé Es un desvergue aquí Luis Terran Te acaba de mandar saludos Pónme, pónme Ya no sirvió el micrófono ¿A dónde quedó el micrófono? A ver, espérense Ves y límpialo Ves y límpialo A ver, ves ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se oyó? Sí, 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 sí Ay, ¿por qué? Güero, ves y límpialo, güero Ves y límpialo Ay, ¿por qué? Pero ¿por qué? Ya no jaló el micrófono Ay, hermanas Qué desvergue Y luego el otro pendejo Que no quiere que me donen Y yo, ¿cómo le voy a hacer? Sí Ok No, hombre, pues ya no quiso Jalar el micrófono Ay, no, pues mejor Mejor, mejor, mejor Mil veces mejor A ver, ¿qué están cagando El palo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo de mí, mierdas? ¿Qué están diciendo de mí? No me chinguen a su madre, güey En serio, ya Ya estuvo Ya estufas, en serio Ay, espérate Aquí tengo los donativos Hijo de nombre Te va a arder el culo Sergio dice que te pareces A Maribel, guardia Espérate Le va a arder el culo Al huerquito aquel De adrede Nada más de adrede ¿Quién dijo? El huerco ese Que dijiste que no me donaran Mira Nada más Ay, acá De adrede Nada más de adrede Nada más de adrede Para que se te quite Nada más Nada más de adrede Nada más de adrede Nada más de adrede De adrede Francisco Elgidio ¿Qué? Bolega Y luego Daisy Guevara Manuel Medina Dulce Castillo Alejandro García Aquí están todos sus donativos Carlos Garza López Muchas gracias, Carlos Por tu donativo Quieren que vaya En el tubo de leche Dioni López Sí, ponla Ponla, ponla Porque como quiera David Ortega Ay, rechazar David Ortega Gracias Gracias David Ortega Por tu donativo Nada más de adrede Para que se les quite Nada más para que se les quite Y al momento Espérame, espérame Al momento, hermanas Preguntan que ¿Cuándo vas a ir a Guadalajara? Al momento en el que yo Ponga esa canción Del tubo de leche Porque ustedes no lo están pidiendo ¿Qué creen? Automáticamente YouTube Me quita la monetización ¿Cómo dice? La monetización De este canal Para que no estés moviendo El hocico a la pendejo Mierda Pinche jota malcogida Te da coraje Porque ahorita Le voy a agarrar Toda la verga a ese huerquillo Y se las voy a enseñar A mis hermanas De adrede Nada más para que se te quite Dale Súbele, súbele Súbele Súbele, súbele Súbele, súbele, mijo Súbele Súbele, güey ¡Vamos! Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Me dijo, ¿cómo que nunca nadie te quiere? No, nadie me quiere. Yo te quiero meter toda la verga. Yo te cojo a ti, ándame. Están poniendo por el chacal yo porque nunca enseñó. No, yo me cojo a quien sea, pero no. Pues enséñale a las hermanas que deben ver. A quien quiere que se quiera en tu madre. A ver, a ver, a ver, a más que... No, ahorita no. En la cola, chupada. Ahorita que la metamos en la verga. No me quino. ¿Quiere meterse en la verga? A ver, mijo, por favor. ¿Quiere meterse en pelotilla? A ver, ¿y si tienes pelos? ¿Si tienes pelo? A ver. ¿Mi moto entonces? A ver, a ver, a ver. Párate, párate, párate. Párate, 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 párate. A ver, párate, párate. No, que no hay igual que mal. Volte, espérate, que te valga, venga. Ay, hermanas. No, no, no. A ver, cállate, cállate, cállate. No, no, mames. Que bien grifo. ¡Oh, mierda! Ay, le miré el tronco a la verga. No, no. Espérense, hermanas. Cálmense, cállense, primo. Con unas bironguitas y locas. Bien padre. Yo sé lo que les digo. Ay, no. Voy a me quedar conco. Mira, no, mames. ¿Para qué viene su programa de hermanas? Yo quiero poner a este. Ay, mijo, a ver, espérate. Es que me están diciendo aquí por el chicharito que si te puedo parar la verga así, que se te mire. No, para que... A ver, espérate, cállvala, cállvala. Yo te la puedo parar. Dicen que se pongan a bailar la del baile de la vela. Mira, a ver, hermano. Otra vez, no, hermana, poner copa y rey otra vez. Ponla, ponla, porque yo por mis hermanas soy capaz de dar mi cuerpo y mi alma. Soy capaz de... No, me ponla de la de los arcos. Ah, sí. De los arcos, ponla, de los arcos. Sí, ponle los arcos o ponle así. ¿Sí ven así o no? Sí. Ok, dale. Ponla, ponla, pero súbele, súbele. Mente, güera, vamos a... No, mijo, espérate, ponla, stop. Sí, subele. Stop, pero stop. Y súbele y no ponla desde el principio. Porque es que, ay, no, me le... Sube y no dice, oye, sube, sube. Sí, subele, subele. Para toda gente que me amea. ¿Qué, güera, güera? A ti toma, pájale. Lúces, papá. Macho Bonsá. bueno, voltea por la cámara No me gustan, no me gustan, no me gustan ¡Alto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué verga! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Mijo, ¿por cómo? A gatas te vas a ir con las mamás, ¿qué tal pomela? ¡Chingas a tu culo, mierda! ¿Qué crees, que soy una puta o qué? ¿Que soy una piruja cualquiera como las... Como las de... Dice que bailas en cámara lenta ¿Por qué no sé bailar? Dicen que hagan trick challenge O sea, que perre ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, mi cojo, ¿cómo te agarraron la verga? A ver si se le para No, 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 no... No están poniendo que bailas como viejita Espérense, no puedo así, no puedo caminar Apaga el foco, apaga el foco Apaga el foco, apaga el foco Apaga todo, apaga todo, apaga todo 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 Eh, se hacen mis bolas El puro calzón, el puro calzón Ándale, el puro calzón, ándale No, no, no El puro calzón, nada más por arriba del calzón, hombre Por arriba del calzón A ver, hombre, a ver, espérate Yo sé que si te la puedo parar Espérate, estamos festejando 4K No se puede Espérate, muero Voy a quemar el pelo, la veo Si chicas a tu culo, mierda Ya estamos chiquitos, no se puede Pero que ya parás, se va a ver bien mamalona Que las hermanas digan Que las hermanas digan si sí o si no Mijo, tú no mides Tú molteate así para arriba y tú cállate Yo me encargo Yo me encargo de lo demás No pierdo, dale Me quiero todo chiquita Espérate, que te valga verga Ya sí, ya bien padre, mi auto, se te para bien padre Nomás empezamos a sobar Te la agarro así Espérate, espérate Espérate, espérate Espérame, te la agarro así Esa es mi bolita de girona No te quedas bien, espérate Espérate, ven Espérate, ven Ven, mijo, no necesitas de grede Ven Hay un tarjelo antibacterial Hay un tarjelo antibacterial Ven, mijo, ven Estamos con la virus, estamos moriendo Ya, bastardo Ven, mijo Es que apenas estábamos en lo mero bueno Ay, hombre Ay, no Échale ese estrella y cloro Ay, no, hombre No es tierra Nunca llegaron a las dos unas chistadillas ¿Y yo qué soy, pendejo? ¿Yo qué soy? Soy una maricona de barrio que se la vive joteando Dicen que a la otra le des Viagra escondidas ¿Dónde? Que a la otra le des Viagra Espérate Uy, que no se te para Apágalo, papá Apágalo el coco a la verga Apágalo, apágalo Me vas a picar No, no, ahí quédate Ahí quédate Me vas a picar a la verga, amigo ¿Qué quieres? Güero, siéntate ahí Tú no me vas a voltear No, no se puede Espérate Espérate, cálmala, hombre La verga Está bien gordo Bueno, páramela, Tommy Estoy bien gordo, no ¿Qué tiene, hombre? Que te valga verga Acabas de salir de la penada ayer Pues fuera para que se te parara bien mamalona No, pues ya se la dejó No, no, no No, no, no No, no, no Es que no, ya Espérate, la verga El calzón pasa que le echaron cloro Estaba bien escuitado a la verga Ya se ve Ah, no Que el calzón tiene cloro Si lo lavaste con cloro Espérate, espérate Espérate, espérate La verga Dicen que el güero parece portón Tápate así Espérate así Para que no mires Así Ay, pronto, pronto Es que ando bien grito Que te valga verga Para que de veras hablen las otras perras Vájate a tocar Espérate Ay, mijo Se te salieron todos los pelus Ahí está Ah, mierda Me llevo a la canona, güey Espérate, espérate Déjame te agarro la verga Espérate 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 No espérate 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 Espérate, ya se está parando Ya se, a ver, a ver, se está parando Ya... Está parando ahora kepada al güero Espérate Warriors, se está parando Me pico a ti Estó, estó, estó Estó Entó, por qué Ay no lo tosiste Eh, pues que donen de perdida, no me quito la ropa, que no se creen ni al verga. Cierralo, cierralo, güey. Dame el spray para la garganta, mijo, porque es en serio, no. No, hombre, si supieran las hermanas que yo ando bien mal y aquí estoy. No, hombre, tenemos un carnavirus. Dicen que van a donar, pero un calzón. Eh, no, sin mamonas. Si donan, ¿qué a la verga? A ver, si donan, ¿qué? ¿Qué? ¿Te quitas el pantalón o qué? Oren, hermanas, un pinche donativo de unos mil quinientos. Nos metemos a la alberca, si nos donan, tres mil, cuatro mil pesos. Nos metemos a la alberca, yo también me meto. No, tres mil, tres mil pesos. Tres mil y nos metemos a la alberca. Sí, al chile sí, sí me meto a la alberca. ¿Cuánto puedes me perdido algo, va? Que nos doy una santa y una piedra. Que cheques tu paypal. A ver, vamos a ver cuánto va. A partir... Ojalá que hagas el palo, mijito, y no. Diego Misael Pérez, muchas gracias por tu donativo. Ay, de Loera, gracias por tus videos, me dice. Y dice, ay, es que abajo de los paypal viene como un mensaje. Estoy bien pendeja, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Nada más para que veas, pinche pendeja. Estás moviendo el hocico ahí. Que quiero dinero, ni sabía yo esto. Dice Misael Pérez Botello, que ya se quite la camisa o se encuere a la verga el chacal. El semáforo de... ¿Qué? Te amamos, hermana. Ay, que porque también es camisa de semáforo. Dice Misael Pérez, muchas gracias por tu donativo. Mira, son 100 pesos de Misael. De Loera son 400. Van 600 pesos, eh. Van 600 pesos. Aquí están sus donativos de paypal. Están poniendo que fuera pantalón. No, pues es que no ha caído la ropa. Espérate, no ha caído, no ha caído. Cuando caigan los primeros... Dice que ahora se la pares al monaguillo. Daisy Guevara, muchas gracias por tus 300 pesos. ¿Cuánto va? Ay, mijo, no me hagas... Francisco Egidio Bolega, gracias por tu donativo. ¿Qué está pasando? Manuel Medina, muchas gracias. Dulce Castillo, pero ya me nos había mandado esto la productora. ¿Por qué me los volví a mandar? Unas quesaditas. Quesaditas, papá. Carlos Garza López, te mando muchos saludos, Carlos. Sí, que también te son pretos en aprietos con el monaguillo y el piolín en vivo. Pero es que no, no te... Ay, no, hombre, sí podríamos, pero... Y los pasteles no vamos a... Dion y López, sí, ahorita te los traemos. David Ortega Franco, muchas gracias por tu donativo. Diego Miguel, aquí está, aquí es donde empezamos. Aquí, luego de lo era... Aquí están. Van 600 pesos. Ahorita que vaya al mil. Una milanesa era. Julián dice, saludos desde Tijuana. Muchas gracias a Julián. Si no, quítame la camisa. Sí, quítatela, quítatela, quítatela. Ahorita nos metemos a la verga. Y también me puse camisa de la pulga a la verga. Quítatela a la verga. José Antonio dice, ese chacal si es divertido o no se agüita. Sí, le vale verga, pues si es de refuego. Eres de refuego a la verga. Tú también quítatela a la verga. Quítatela a toda la verga. Ay, mi hijo. Se acabó de salir el penal ayer, a pena, papá. Acá se había la perra del penal. No, voy a hacer un chupetón. ¿En el culo qué? Espera, un chupetón. No, no, no. Bueno, espérate, si me haces un chupetón a mí, que te lo haga uno a ti también. Me estás pendejo. Me amaro a perros. Ay, mi hijo, es que tenías los pelos. A ver, mira, hay un canal de Instagram que se llama Los Chacales de Pamela Chup. Esta, a ver, espérate, espérate, para que a esta le tomen screenshot. La hermana que, espérate, para que le tomen screenshot. Espérate, para que se te miren los pelos, para que le tomen screenshot. Ándale, y yo le voy a hacer así. Ándale, tú enseña los pelos y yo le voy a hacer así. Enséñanos tú, 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 mero. Órale, ahí está, para que le tomen. Hermana ahí. Así o qué? Pero viendo así para allá. Ya, ya, ya. Ya quedó, ya quedó. Es mi camisa, verga. Ah, sí, ya no te la vamos a dar ahorita. No, no. Ahorita nos van a hacer donaciones para que te quites el pantalón también bien padre. Eh, por lo que verga. No, nada más así, estás viendo. Por lo que verga. Como quiere haber divertido, no, no, nadie nos lo quita. Nadie nos quita. No, ya sé. Eh, pues tiene la quesadilla para comer. Pues es que las quesadillas. Erick Sánchez, muchas gracias. Y de Eloy Navárez. Y ya, ya se juntaron los mil pesos. Quítate el pantalón, mijo. Ya se juntaron los mil pesos. Sí, aquí está Erick Sánchez. Muchas gracias. Son trescientos. No, me fue de cula, me fue de cula. Y cuatrocientos pesos de Eloy Navárez. Ya se juntaron los mil pesos. Y la deuda es deuda. O sea, yo no sé. Señorita productora, ¿sí nos pueden mandar unas quesadillas de frijoles? Y frijolitos negros. Y estar comiendo así bien rico. Porque estos se pusieron bien locos y están piste y piste. Eh, no me lo voy a quitar, me lo voy a dejar hasta acá. Está bueno, no hay pedo. ¿En Chile? Ay, tiene que tener la noche de calzón viejo, la verdad. Dice que tiene calzones de bobo esponja. Ay, también, Romo. Te amo y te quiero. No, no, no. Yo quiero. Ay, mira. A ver, espérate, que hagan un acercamiento aquí, espérate. Que hagan un acercamiento aquí, si se me descoloreó con cloro. Ay, mijo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, la verga de... Espérate. Ay, mijo, espérate. Yo sé que a ti nadie te ha querido. No te agarres la verga, ¿sí? Están viendo que las hermanas, las hermanas... Piché huelquito, mierda. Sí, viste. Sí, viste, pinche vergota. Antes no me picaste. Vamos a meternos a la alberca y para que me la repegues ahí. Vamos a ver, la chile ya habrá punta. Ahorita. Luis Alberto dice que tiene unas piernotas. A ver, ¿qué quieren ver las piernas? Es que siempre vienen puros desnutridos aquí, el Eric y el otro pendejo, el Santana y el otro. ¿Ya las piernotas? Ay, hermana, se las dedico a ustedes. Ni les jálenselas conmigo, ni les jálenselas conmigo. No, les quiero meter la verga de todos los que están escuchando esto. A todas las hermanas, saludos. A todas las hermanas de la iglesia y todo el pedo. No, no, pendejo. Alto, alto. Dijo, hermanas son, son jotas como yo. Diles que les mandas un saludo. Ah, les quiero meter toda la verga. Pero no te hagas así porque están, nos están viendo en sus pantallas y hoy viene bastante. Desde aquí. Les quiero meter la verga a todos. El culo igual que al güero ese. Me traes guanas al güero, ¿qué pedo? A ver, confesiones, confesiones de un chacal, confesiones de un chacal. A ver, a ver, cuéntame, ¿cuál poníamos esa? La historia triste, va que sí, a ver, dime la verdad. A ver, dime la verdad. No, pues la chila de pueblo. Espérame, espérame. Soy Pamela Pinole y esta es la historia, la historia de este muchacho que es un chacal de aquí de Nuevo Laredo que le tiene ganas a su amigo, pero su amigo no se deja, no se deja para nada. A ver, mijo, ya estamos al aire, ya estamos al aire. Alberto Medina, ¿o cómo? Pineda. Pineda, Alberto Pineda está en Facebook para que lo busquen. son los 435 de los alfas. ¡Cállate, puñetón! A ver, mijo, a ver, mijo, dime, ¿te quieres ganchar a tu mejor amigo? Hace como 5 años, chiles le quiero meter a la verga al güero por todo el culo, por el culo, chiles le quiero a la desmadre del culo, güero. A ver, ok, pásate para acá, pásate para acá, pásate para acá, mijo. Vamos, vamos a ver la otra parte de la historia del otro amigo. A ver, güero, ven para acá, ven para acá, ven, ven, ven para acá, ven para acá porque el micrófono. Este chacalito se ve que sí jala, ¿sí o no, hermanas? Comenten, sí jala, se ve que sí jala. Güero, a ver, te dejarías tú sinceramente que este güey te metiera toda la verga, ya viste que tiene un paquetón. Al chile no, carnal. Dime la verga. Al chile no, pa. ¿Qué te haces? Bueno, siempre hay una primera vez, todas empezamos así. No, papi, pero es que papi, entiéndeme que yo tengo lo mío legal. Es que entiéndelo, entiéndelo. El vato te quiere dar. No puedo, no puedo accionar en esa forma. No puedo ayudar, papi. Arranca para acá. A ver, ven, 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 ¿Y tú qué piensas hacer para que por fin, por fin él caiga en tus redes y le... Chupale todo el culito así con caquita. Ay, no es cierto. Un canzón a la de verga que lo trae todo despintado. Mijo, pero tú ya tienes el... Fernandinho te acaba de donar, dice. Muchas gracias. Saludos que siga enseñando. Pues es que ya... A ver, pues ya no hay donativos. Yo sí me... ¡Pero ya hay milongas! Pásale una milonga. Pásale una milonga y a mí también. ¡Puñetas al lado tuyo! Agarrá. Ya no hay donativos, ya no hay donativos. Pásale una, una a mí, una Caribe Cooler. Siempre se hace un desvergue aquí en las madrugadas, en las noches. Hijo, estas me encantan. Güero, estas me encantan a mí. Dale una. Córtese la verga, puñeta. Espérate, puñetón, me vas a tumbar la peluca y estás viendo que nada más están viendo a ver qué ven. Dicen que qué edificio te pusiste en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué edificio te pusiste en la cabeza? ¡Mi verga! ¡Mi verga! ¡Mi verga! Aquí en este canal, me dan en las botellitas. Dale los botecitos. Me dan volteando pa allá. De la Caribe, mira, ahí está la Caribe. No, sí. Pero espérate, dale, pásale otro. Pásale otro porque la va a llenar el huertío cagado. Pero en Alexander, pero no, dice que se baja el calzón, que no es cústras. tampoco no mamen, van a querer que me cierren el calzón. Y aquí, ya te llenaste todo de agua. ¡Me llené en verga! Ay, no me voy a caer, bien gordo. ¿Me llené en aquí o qué? ¿Me llené? ¿De huevo? Sí, yo te veo la verga, no hay pedo. Dicen que de qué psiquiatra sacaste ese chacal. De una esquina, de una esquina. Bueno, ¿qué estás haciendo, güera? ¡Marícenme! ¿Qué estás haciendo? ¡Mande, hermana! ¡Mande, cámaras, me voy a picarle, a ver. ¿Qué onda, pues, mi otona? Aquí estamos totalmente en vivo transmitiendo para que todos ustedes estén en su casa. ¡Ya la llenaste, mierda! Ay, hermana, espérame, espérame a la verga. ¿Quieres enseñar pelos para las hermanas? A ver, sobre, 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 pon música sensual, música sensual para que la hermana se enseñe. A ver, ¿pero cómo estamos? Pa' abajo, pa' abajo, hermana, pa' abajo. ¡Ay, estás! ¡Ay, sí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, enseña! ¡Ya, va! ¡Ay, chinga, santo culo, pinche huerquito! Güey, las quesadillas nunca llegaron. ¡Pero, pon eso, que también hay que ver! Adrián, no pregunta que si ya no hay mota. ¡Aquí tenemos guachol, ya! No, güey, ¿pa' qué quieren mota? Yo ya estoy harta. ¡Ay, ¿qué pasó aquí? No, es que la productora me dice, ¿va que sí? Mijo, ahí está mi vironga. Oye, es que, espérame, es que yo, en serio, ya como que me estás gustando, ya con unas caribe puller, en serio, ya como que me estás gustando. ¡A tu madre, chingas, ¿a cuál empinadito? ¿a cuál empinadito, amiguito? ¡Ay, con la mano a la verga! No, pues con la mano a la verga, con la mano, con la mano. No, güey, es que estás cagando el palo, güey. Pues es que... Pues es que... ¡Venga, madre! Unas chingaditas, ahí está. ¡Ay, a ti que te va... ¡Ay, si el vato quiere, le encanta la verga también el culo a ver mijo, es que hay muchas hermanas que te van a agregar, agréguenlo te van a agregar no hay problema con tu esposa mi pela verga mi esposa la tengo pachita con su vida penal hay 25 años nomás si estoy bonita me dicen me dicen la verga tengas a tu culo mierda con quien estas hablando con quien verga con quien verga se estas hablando con quien verga se estas hablando a la verga mierda estas hablando con alguien estas hablando con alguien a la verga estas hablando acá no y para que se te quite aquí esta el face del monaguillo aquí pronto pronto bulo 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 espérate 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 no te pases de verga no te pases de verga bulo es bulo ortiz ortiz bulo ortiz ortiz bulo ortiz ortiz ahí esta ortiz 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 ay que ya te van a los pasteles diría la productora que te hagan espérate güero espérate güero por favor controlense mijo victor victor hugo dice que que le mande saludos a la ciudad de mexico muchas gracias muchos saludos a la ciudad de mexico chingas a tu culo el pastel ya viene el pastel jose urdiera urdiera muchas gracias por tu donativo jose victor villarreal que enseñe un huevo el chacal que enseñes un huevo mijo espérate 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 esa es mía no te pases de verga mierda no te pases de verga con los pinches miedos le echaron vea que si ay hermana ya no me la voy a tomar a ver bueno a ver tómale a ver si es cierto a buena güey dame una buena toma ya tome el de la tú coronavirus y lo empiezan a cagar el palo ah no ven mijo ven hay una nueva hay sobra de más aquí mijo ya me no te llevabas de encuentro eso mijo ponte bien verga que te voy a ponerleñazo ven pa acá mijo ven pa acá ven pa acá ven es que está bien bonito vamos a comer pastel con las hermanas muchas gracias a carlos urdiera muchas gracias a ver ponlos aquí a ver a ver ponlos aquí ponlos aquí a ver tráenlos son dos pastilles ay no es cierto hermanas ay no que feo caso aquí está aquí está el primer pastel espérame 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 déjamelo enseño miren hermanas gracias a todos ustedes aquí tengo el primer pastel y es para todos ustedes y van a ver bien padre espérese puñatona la verga este pastel no lo vamos a tirar ni nada y lo vamos a repartir entre la ay hermanas no es cierto donde está el productor me lo voy a coger venga hasta tu culo miren hermanas si se mira ahí güero si se mira ahí checa se mira con madre y saludos para mi culito en tu verga venga hasta tu culo tengo dos pasteles hermanas bien padre no mijo espérate la verga espérense en la chingada puñetones que bailes Pamela que bailes que un pasito pues es que no ahorita que venga el productor yo quiero unas quesadillas tengo mucha una quesadillas toda la noche estuve trabajando a ver mijo a ver donde lo tienes a ver donde lo tienes el culo padre el culo ahorita va a ver a ver mijo si ahorita ahorita cálmana ya enseñaste los pasteles ya ya los enseñamos mijo pon música porque que quieren una hermana que donó quiere ver un huevo aquí dice muchas felicidades saludos Pamela y felicidades para ti y tu equipo José Carlos Urdiera y muchos éxitos gracias Carlos por tu donativo de 600 pesos nada más para que se te quite pinche perra envidiosa nada más para que se te Víctor Villarreal gracias por tus 185 pesos Víctor Villarreal que enseñe un huevo aquí mira aquí dice mira que enseñe un huevo el chacal pero yo soy yo voy a decir como espérate espérate no te voy a decir ¿por qué te estás tomando las mías? no acá están las tuyas ya vieron ya viste tú mierda antes de estar moviendo el hocico a este no tiene llenadera parece alcantarilla terminan tomándoselas mis virongas no güey terminas terminas tomándote mis virongas güey te vale verga espérate mijo espérate si te la chupo no vale verga te voy a decir no espérate ya ya no hermanas porque no me van a cerrar el canal a la verga ya mijo ya querían desvergue y no me pues no no miren miren hermanas me voy a hacer patron ahí en preyton podemos hacer un desvergue ya me dijeron porque el som nada más es para 40 personas pero en patron sas culebra no hombre vamos a hacer un desvergue hasta yo voy a enseñar la verga con eso les digo todo ¿verdad? tres vergas cinco veinte ¿verdad? ¿sabe popi que yo tengo lo legal? ay ya me sentí ni hurca no dime que las quesadillas las quesadillas a ver ven güey espérame si es el técnico por favor contrólate ahorita no estás aquí en los cruceros limpiando vidrios por favor estás con una señorita soy una muchacha soy una muchacha soy una maricona de barrio de adrede nada más nada más de adrede tuvieras pepa ven me cogen puras barbies cuenta cuenta culero cuenta lo que de la vieja que no ven siéntate no güey ven 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 siéntate aquí güero güero cuenta la historia de la vieja que te ibas a coger güey que no se te paró la verga no güey que no se le paró que no se no güey el sillón carísimo pendejo baja los viva los pinches pies mierda está viendo que la otra pinche jota envidiosa no quieren que me donen a la verga che sillones me costaron tres mil quinientos cada una hermana y este es cinco ay este es cinco mil hombre no vale en verga pinchejo ay porque son envidiosas así sufren con lo que yo gozo como dijo Gloria Trevi te quisieran a la verga güero cuéntame cuéntame la historia ay cuéntame la historia de cuando lo que me venías contando en la troca güey mamás tantito no me toques porque se me va a parar la verga y yo si te cojo espérate mijo por favor baja la luz así la intensidad una musiquilla y prende no espérate no me voy nada una música o algo pon el baile de la vela a la verga pon el baile de la vela traete el cajo y el pan a la verga espérate puñetón el baile de la vela no 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 mijo dale dale súbele 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 mi hijo de verdad DJ Duraco hey ¿Quieres que le llenen el tubo de leche? 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 ¡Alto! 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 ¡Alto a la verga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a meternos a la alberca o qué? ¿Nos metemos a la alberca o qué? ¡Cerro! ¿Sí nos podemos...? A ver. ¿Está poniendo que cuánto falta para los 3 mil para que se metan a la alberca? ¡5 mil dólares! Pues es que todavía falta un putazo. ¡Nec, pero un pedacito pastel, va! ¡Ay, espérate, mijo, micrófono! ¿Sí me estoy escuchando? Se estiró el cable bien feo. ¿Hola? El otro pendejo, ¿sí? ¿Por qué le quieran ver al bulto? ¡Chúpame la verga! ¡Yo quiero ver una donación! ¡No, pendejo! ¡No, puñetón! ¡No, mierda! ¿Estás viendo que te enseñó un huevote? ¡Le valió verga por el culo! ¡Mirate, mijo! Espérate, es que, mira, déjame, déjame te explico cómo está el rayo, mira. Mira, ponlo. Esto es algo muy triste lo que me pasa a mí, mira, mi hijo, mira. Déjame te cuento algo. Mira, ahí, ahí atrás de esa pantalla, están unas jotas gordas, pelonas. Espérate, 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 déjame hablo. Otras jotas flacas que parecen lagartijas como Lery, que no me quieren. Y por todo, todo lo que yo haga aquí, que esté mal, que ellas miren, que yo la cague en algo, me van a querer estar reportando mi canal. Nos vamos a ir para Patreon, y ahí te vas a encuerar y vas a enseñar la verga y te la voy a mamar. Y vamos a hacer un desvergue. ¡Me chacan, adiós! Porque yo tengo chingos de chacales, chingos, hermanas. Como no tienen una idea. Pero también hay que respetar las reglas de este canal. Agarren el rollo. Pero, mijito, mijito, no sabes ni todo lo que se van a perder y todo lo que van a tener en Patreon. Pero ahí sí van a tener que dar una lana, porque me voy a chingar yo, pero ustedes van a tener contenido 3X a la verga. De Adriel. No, para que de veras digan, güey, como quiera. Están poniendo que lo enseñe otra vez porque no se alcanzó a ver. Ay, no, pues sacan screenshot y de ahí sacan todo. Y si no vayan a los chacales de... Pero es que no me han donado, güey. Yo no me voy a enfermar de la garganta, güey. ¡No me muero! ¡No hay problema! ¡No hay que morir ya! Pues ve al seguro, mijito. Ve al seguro, mijito, a la verga. No, no, para todo el mundo. Ve al seguro, güey, coronavirus y de volante y asfixiadito, mijito. ¡No, no, para todo el mundo! ¡Ya me quiero! ¡No es su puta madre! ¡Ya me quiero con Jesús! ¡Ay, no, qué feo caso! No nos han donado, no nos han donado, ¿eh? Ya veamos como 1.200. Eduardo dice, ya se tardó el Eric. ¿Mande? Ya se tardó el Eric. No, ni va a venir. No les digo que la novia no lo dejó. No lo dejó la novia. Me echó mis habladas y mis frijoles y me dijo que... ¡Ay, es que mi novio no va a ser tu pendejo y que no sé qué! ¡Es la que me la voy a coger! ¡Pinches cotas! Ya, mijo, contrólate, por favor, mi queridíos. Ay, no, me siento como que ya... Como siento como que ya me atracó este horquillo. Luis Alberto Ramírez dice, la lagartija de Larry nunca llegó. Nada más para que vean. Nada más para que vean. Sergio puso para mí la casa es de la vida real. ¡Ay, sí! Voy a mandar a hacer la canción. Luis Rodríguez está poniendo que partan el pastel. Espérame. Sí, ahorita lo vamos a partir. Preguntan que cuándo es lo de Patreon. Pues es que en eso andamos, porque aquí ya hay pura gente Jota. Pura Jota persinada. Somos 1,225... ¡Ay, muchas gracias, espectadores! Sí. Ya no les puedo cantar. Ni menos 1,200, ni un 600, ni un... Cálmala, cálmala, cálmala. De lo mal que canté al principio de este video... ¡Muchas culos! Güey, se descompuso el micrófono. ¡Ay, Alexa, por favor, perdóname, Alexa! Que alguien le diga a Lorena Roces, Alexa, que por favor me perdone. Yo quiero comer primero, mijito. Tú, como vienes de limpiar vidrio, güey, yo vengo de chingarme toda la noche de estar subiéndoles videos a mis hermanas. Yo estaba editando, y Luis, unos cintos bien mamalones, porque ya tenemos otra forma de transmitir con tres cámaras, y bien padre. Y luego, mi amigo, mi amigo, el que me dijo, si llegas a los 40,000 suscriptores antes del día de Pascua, yo te voy a financiar la, 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 ¿cómo se llama? La serie. Y la vamos a grabar en Aguascalientes, en Monterrey, y en San Juan de los Lagos. Nomás de adrede, nomás de adrede. José Sánchez dice que el gordito para tomar nomás no te deja nada. No, es que se... Y ustedes lo están viendo, se están pisteando todo ellos. Sí, hay caribe, mamón, todavía. Pues sí, güey, pero no mames. Ay, las quesadillas, en serio, ya, en serio, así, ¿qué quieres? Mijo, ¿te dejarías tú? ¿Tú te dejarías que les he hecho chupar? Pa' todo, pa' todo. ¿Te chuparon nada? No, nomás así. ¿Te chuparon un huevo que pasa? No, 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 espérate, ya, ya, mijo, ya, espérate, espérate, ya, ya, porque ya. Bueno. Es que, te le voy a hacer, a hacerme un chupito a la mía. ¿Juro qué? No, aquí. No, no, no. Al güero. Bueno, güero, espérate, güero, espérate, güero, ya. Están de, 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 de vatos, ven, 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 ven. Como hombres, güey, no como jotas ni nada. Espérate, güey, cálmala. Voy a ir por la casadilla. Sí, ves, 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 ves. Mientras yo hablo con los, con, con las hermanas, espérense, hermanas. Espérate, mijo. Espérate, espérate. Espérate. Ay, mijo, tú traes, traes ganas de meter la verga. Ay, no, 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 nunca, no, nunca. Y, 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 y. Anda bien, de, 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 de. Hasta de acuerdo, no. Dile, 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 dile. Espérense, hermanas, este momento, ahorita que no está el productor. Espérate, espérate, puñetón. Espérate, espérate. Ya, güey, espérate a la verga. Espérate, espérate, ya. Ay, tiene poco que no se muera. Espérate, espérate, güey, no, estás mamón. Espérate. Nunca había tocado, nunca había tocado un chichacal así. Ay, no. Mijo, espérate, güey, espérame, déjame, te digo. ¿Tú serías capaz? Serías capaz, no, ay, no, tosas. Espérate, mijo. ¿Serías capaz tú de, de, de darle tronco a una hermana por una lanita? Dile que me de 100 dólares y le era a domicilio, carnal. ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cómo estás en Facebook? Alberto Pineda, alias, el cojibijita. ¿Cómo? ¿Alberto qué? Pineda, alias, el cojibijita. Pineda, alias, el cojibijita. Envidiosa. Esta es mi historia, no la tuya, maldita perra, ¿eh? Y te da envidia y te da coraje porque tengo muchos chacales aquí en mi canal. Y los que faltan, ¿eh? Y aparte, artistas. Mijo, andas bien grave. Ay, no, mira, andas bien grave, sulti. Ay, no, hombre. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tenías la verga chiqui? A ver, ¿quién te dijo? No es cierto, no es cierto. No, calme, no chupones. Se mira bien grande la verga. Ay, por arriba sí te la puedo agarrar. Por arriba sí. ¿Te meto la mano? ¿Por adentro? Ay, pues es que ¿a dónde está el pinche productor para que ponga la música? Me lo voy a coger. Al camarero móvil. Me lo cojo, me lo cojo, chinga su madre. Yo estoy loco. Ay, no, hombre. Hagan sus donativos para meternos a la alberca, hermanas. Le puedo meter a la alberca. Más que dejen sus likes y se suscriban y la verga. Ven, díganme que nos donen. Si se suscriben. Ay, me ponen una botella de password y te meto a la verga. Ay, mi joder. ¿Dónde limpias diéros tú? Ay, ahí fue una vez. Sí, el amor. Uno, dos, tres y cuatro reservas y... ¿A quién vergas me trajiste, mierda? ¿A quién vergas me trajiste? ¿Te pasas de verga? ¿Y este control de verga? El control es el que te voy a dar un verga. Ay, no, hermanos. Las quesadillas. Las quesadillas. Ay, las quesadillas. Ay, tú, ves por ellas, ves por ellas, ves por ellas. Ves por ellas, por favor. Ay, no, hombre, con frijolitos negros. ¿Sí nos puedes hacer un acercamiento, mijo? Vamos a acercarnos a la mitad del cuerpo. Le he perdido la mitad de esto. ¡Yiii! Miren, queso que trae así como... Ay, sí están... Váyanse por sus quesadillas, sus palomitas, comadres. Aquí, mientras que estamos aquí en el show de Pamela Chu, a todo lo que da. ¿Quieres uno, amigo? Espérate, de frijolitos. Espérate, este de aguacate te lo doy a ti. No, bueno, ten. Bueno, ¿quieres de frijoles? No, de aguacatito. ¿De aguacatito? Mira qué verga. Mira qué verga me saliste, mierda. Miren, comadres, quesadillas de frijolitos negros, para que no digan que me creo y que me siento la gran verga. No, no me creo nada. Yo he acostumbrado a comer frijolitos. Miren, con... La mana verdad, cualquier mexicano con esto es feliz. ¿Sí o no, mijo? Con esto eres feliz. Un que sí, un que sí. Mario Ciconex dice que todos están tosiendo, que ya traen coronavirus. ¡Te vas a poner mañana, hermano! ¡Te hago un mono! Genesis Iker dice, anda bien Coco, tu tío, jaja, bien Pokémon. ¿Qué es eso? Rubén Ramírez dice, no he comido en todo el día, no antojes. Mira las quesaditas. Ay, mico, por favor, aquí. Mico, aquí, por favor, estamos aquí en la cámara. El aguacatito tan formado. No, no, aguacate. Mira, el quesito bien rico. Espérate, mico, no me lo hagas a la verga. No, el güero ya se la tragó, la de aguacate. Más tarde. Ven, minche. Nomás te voy a dar una ya, la verga. Porque saben, pamita. Más que una, mamita. Dicen que si vas a hacer lo de Zoom. No. Nomás se pueden 40 personas y no. No se puede. No, mejor Patreon. En Patreon me dijo Jorge Carvajal que mejor de ahí está mamalón. Cherry Pop dice, con ese chacal que se salga Pamela y el güero. Ja, ja. Bro. Bro, mi hermana. Ay, no, te quiero mucho, mi hija. Díganme cosas feas. Compré un pinche 12, la verdad. Díganme cosas feas. Freddy Barra dice, ahora resulta que Pamela es la persinada. No quiere que enseñe el chacal. Ay, la verdad. Mira, mierda. Espérate, la verga. Espérate, no, espérate, mijo. Espérate, 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 espérate. Espérate. No voy a quedar en tus provocaciones, pinche jota malcogida. No voy a quedar en tus provocaciones. Para que después me cierren el canal. Sas, culebra. Si no soy pendeja, pinche puñetón. ¿Quieres? O sea, estamos... Iván Andrade. Cámara, espérate. Sí. Iván Andrade dice que si no tienes Twitter. Twitter. Sí lo tengo, Choupamela, chup. Ahí lo tengo, Choupamela. Ahí sí lo tengo. Ah, espérate. Ya voy a traer el agua, partí. Ahí lo pueden, mijo. Anthony Mendoza dice que lo invites a tu canal. Si eres de Laredo, ven. ¿Ves? ¿Ves a tirar el agua? ¿Dónde? Allá afuera. ¿Dónde? Allá atrás. No, me le digo algo. Cuando tenga Preytron y no tengas dinero, pinche jota jodida de apeso, te la vas a estar pelando porque todo mundo va a estar hablando de lo que estamos haciendo allá. Y tú no vas a poder tenernos ahí esas culebras. Te están poniendo pamela persinada. No estoy persinada, hermanas. Lo que pasa es que también hay un límite. Hay un límite y no. O sea, ¿y tú qué nos dijo? Que hasta donde podíamos, hasta donde íbamos, íbamos bien. Sí. Huevillos y así pelillos. Punto. Hasta ahí. No deben de ser así, hermanas, tampoco. El de Cuartillo dice, el chacal ya anda a pedo. No, ya anda hasta el culo y ya. Ya anda hasta el culo. Vamos a partir el pastel. A ver, Nico. Espérame, espérame. Pero por dentro sí te puedo agarrar la verga. No, no, no. Por dentro sí. Es que coge la verga bien. Ágala, ve. Espérate, espérate. Déjame, me quito los anillos. Espérame. Déjame, déjame los poncos. Buenas luces, buenas luces. Para ti. Para ti. Sí, sí. Prende las otras luces. Espérame, espérame. Cálmala, cálmala, cálmala. Sí, 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 sí. Déjalo así, así. Para ti. Que estás ahí, ¿qué dices? Espérate, que dice que somos persinados. Vamos a agarrarnos la verga los dos, ¿eh? Para que no se vea nada. Ándale, yo te la agarro. Yo te paro la verga, ¿te viste así? Te estás perdiendo de todo esto. ¡No mames! Güey, si se te paró la verga, güey. ¡No mames! ¿Por qué dices que la... ...a si te paró la verga, ¿no? ¡Suscríbete al canal! A partir de la semana que entra, van a poder ver todo lo que pasa detrás de cámaras Y en exclusiva les vamos a mandar los videos así, prohibidos Mijo, ¿me das unos sentones? Pon música sensual, mijo, por favor, agarra Ábrete No, 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 alto, alto Estás pero bien pendejo Mira, mira, que me quería remangar hasta adentro Y luego, luego se le paró la verga Luego, luego, se le paró la verga Pinche huarquito Ay, porque eres alcalenturiente Tu niño Te vale verga Como piedra la verga Chinga, salpicuna Saca el pastel, saca el pastel Sí, espérate, calma Vamos a partir el pastel Pero bueno, ayúdame a traer esa mesa para acá Sin tumbar nada de ahí A ver, vamos Vamos a partir el pastel, hermanas Porque estamos festejando Nuestros 40K A ver Pon esto para acá, güero A ver, vamos a poner esto aquí Saquen la mesa A ver, cámelo Eh, súbale el disco porque no se oye Bueno No, no, güero Con mirado Aquí, por lo Póntale Vamos a entrar, coloso 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 A ver, ay no, qué feo caso, en serio Ahí está, ya estamos, ahora sí Vamos a partir el pastel, muchas gracias A toda la gente que está haciendo sus donativos Ya, mijo, contrólete la verga Contrólese la verga, dile a las hermanas Hermanas, ¿cuál quieren que parta? ¿El de los 40K, verdad que sí? ¿O el de Pamela Chup? ¿Qué es el hocico, la verga, mierda? ¿Qué es el hocico, culero? ¿Cuál quieren que parta, hermanas? ¿Cuál quieren que partan? Diles que cuál quieren que partan, mijo Ay, no ¿Cuál, hermanas? ¡Ya la verga, mierda! Sara, ya dice que el festejo anda todo lo que da Dicen que el de 40, el de 40 Ok, el de 40, ok, ahí vamos El de los 40K Ok, ahí va ¿Quién es la leche? ¿No cómo? ¿Quién es la leche, don verga? Hombre, pues estos pasteles también, mamá Ahí se mira bien, ¿va que sí? Espérate, mijito, si los hace una señora bien padre Estos pasteles están hechos aquí Bien padre A ver Ay, hermanas Ay, es que quiero llorar Quiero llorar, ¿por qué hay en el hocico? Voy a decir algo bien padre Ay, es que no, hombre, en serio Se siente bien bonito Que todas ustedes Se hayan suscribido a mi canal Y que a pesar A pesar de que todo Todo lo que hablan mal de mí De lo que De lo que dicen Yo como quiera les agradezco a esas personas Porque gracias a ellas Pues me dan más publicidad Me dan más O sea, más Más rollo para andar Este, ¿cómo se llama? Para que más gente me siga en mi canal Yo lo único que Vengas a tu madre, mierda Cuérdate la verga Nunca me dejas decir algo Así bien mamá Espérate Pues es que estás viendo todo el desmadre que traen Y yo ni en cuenta Yo ya estoy allá en Casa Grande En Anagua Bien metida Y toda la productora Te están diciendo esto Ya te bloquearon el Face Pues hazme otro a la verga A mí no me estén reportando Yo no me encargo De hacer las cosas Yo tengo gente que trabaja para esto Y no por YouTube Por mi show Porque tengo trabajo Gracias a Dios Me sé ganar mi dinero Gracias a Dios Me sé ganar mi dinero Y siento y pienso Que por andar haciendo Lo que estoy haciendo Y por llevarme mis verguizas Si me merezco Que me den un donativo Como lo hacen toda la gente No tengo los millones tampoco Pero miren Al menos un buen foro Voy a comprar unas buenas cámaras Y aquí está tu dinero Alejandro García Dulce Castillo Claribel Ramírez Que estás arriesgando tu vida Allá donde vives En los hospitales Cállate el hocico Porque es enfermera Y aún así Ella me mandó mil pesos El día de ahora Mi amiga Claribel Y para ti Que estás ahí Que me sigues Y que no puedes Y no tienes la forma De donarme Como quiera Gracias Te agradezco En verdad Muchas 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 gracias Infinitas a todos ustedes Y vamos por los 50 mil 20 mil 20 mil ya los pasamos Puñetón Enche grifo de mierda Dicen que hubieras invitado A todos los chacales Pero pues comentale Que no Pues es que estás viendo Estás viendo que no me quieren donar Y todos me cobran O sea Nadie está aquí de gratis Mijo Ay hombre Espérate No, no, no A la verga A la verga Ay no, no lo quiero desmadrar Es que quedó bien bonito Ay la foto Tómanos una foto Con la cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Ya está de aquel lado? Marca diablo Tómanos una foto Mijo Marca diablo Ay mijo Por favor Las fotos para el canal De los chacales de Pamela Abre el culo Una, dos, tres Otra Tres, dos, uno Sí Tómanos otra Otra Sí, sí Ven padre Ay para mandarles Material exclusivo A las hermanas Ahí está Ay no hombre Ay quiero que todos ustedes Pero bien pendejo Pero bien pendejo Mijito A ver ¿Dónde está pasando un plato? Hombre se mira bien rico hermanas Miren Miren Cuatro pedazos Calma la calma la calma la calma La estoy haciendo un desvergue ya Yo nunca Agárralo Por la verga A la cama No graba Ahorita le voy a alcanzar a la verga La bol te quiere dar ¿La escucharás? Ahí voy Espérame 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 Hermanas Díganme Díganme Díganle muchachos Si quieren que le Agarre un pedazote de pastel Y se lo Rezaquen el hocico al güero Nada más díganme Díganme hermanas Díganme Díganme si quieren que haga esto Que lea los mensajes El camarógrafo Que lea los mensajes Si quiere que Que le denme un pinche Así agarra un putazo de pastel Y se lo arrastra con el hocico No, no seas mamón A mí no No güero No seas mamón No empiecen No les pago la verga No les pago la verga Ni les doy ni vergas Ni empiecen A ver güero Así que vean Que si te manché Dicen que no te manché No es bien malía Esta pinche Jota envidiosa Me hubieran donado Hubiera comprado Tenedores a la verga A la verga Es el de Pero así comierda O sea tu madre güey Ay no Que me trajiste a la verga Aquí al estudio Ay no Que feo caso No es el de Este es el noreste Se llevó el pulón De los cinco güero Ay bien gordo güero Por favor de Dios Por favor de Dios Mi gente el trapo Camaragrafo no al canto Ay ahorita te vamos a dar Ya Llévatelo güero Gracias El trapo Ya te están poniendo Que no tires pastel No no lo vamos a tirar Nada más les dije a ustedes Que poquito el güero así Aquí está Todo esto Aquí hay vecinos Hermanas Y todo este pastel Se lo vamos a dar A los vecinos Conta el trapito Entre los vecinos Que tengo aquí por mi casa Lo vamos a darle Vamos a darle Los dos pasteles Todos están poniendo Que a la alberca A la alberca Sí Vámonos a la alberca Vámonos a la alberca Vámonos a la alberca Sí es cierto Ay no es cierto Ay no hombre No es cierto Espérense hermanas Porque va a valer que esto Espérate Alberto Ponte el güero Ay no es cierto Ay a poco sí 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 quieren que me meta A la alberca hermanas A poco sí Ay no es cierto Ah y van a poder ver La silla Van a poder ver La silla hermanas Van a poder ver La silla de A ver sé acá La más para allá Van a poder ver La silla de Que mandamos hacer De los 7500 pesos También la van a poder ver Ahorita Voltea la cámara Para que vean Vean las hermanas Y luego quita ya Estos micrófonos Para que se quede Con el audio de ahí ¿Sí? Bueno hermanas Vamos a quitar este micrófono Van a oír Sonido ambiente Bye Bien padre No es cierto Ay no es cierto Ay no es cierto Tómalo 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 Por favor Ay no es cierto Vámonos a la alberca Ay no es cierto Vámonos a la alberca A ver A ver A ver Ahí está Esta es la silla Esta es la silla Esta es la silla Que les decía hermanas Ay no A ver Saca 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 El celular A ver Por favor Por favor La acelera Para la alberca A ver A ver Muevan esto Muevan esta Esta silla Ya la miren Esta es la silla Que mandamos a hacer Pero no cabe aquí en el estudio Vamos a mandarle a hacer Unas modificaciones Para ahí Para aquí Llamate Que no se vayan a orinar En la alberca No a mí no se vayan a orinar En la alberca Aplastate Todos los zapatos Del güero Le agregué 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 No se vayan a near En la alberca No se vayan a near Bueno Tome Tome No bueno Porque quédate los tubos De aquí Mijo Tome Bueno Sobre Dale Sobre Puntas Pamela Mete la escalera En la escalera En la escalera En la escalera Ahora viene la miga Tome ¿Aquí lo bueno ¿Querés o no? Pero aquí No lo viste Bueno Te dije Que al tiro Puñetón No hagas agua No hagas agua Está fría No hagas agua Espérate Puñetón Porque está Está el celular Lo vas a demandar Vente mi hijo Vente para acá Con la música sensual Vente para acá Vente para acá Si me pueden agastar Y no me lo podemos Vente para acá 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 Me la estoy agarrando toda la verga de chacatito. No, 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 no. Bebé, te hayo un parado. No, pues ya no quiero dar ese pedo. Nico, espérate, mira. Mira, espérame, déjame decir una cosa. Está el celular ahí y si hacen agua lo van a preparar a la verga. Y la otra pinche cosa que no quiere que me donen. No tengo dinero para comprar más. Ven, mi hijo. Tengo que... Tengo que hacer manana. No, no. ¿Cierto? Oye, tenía muchas ganas de bañarme aquí en una alberca. ¿Qué va a hacer? Ay, el domingo aquí me la voy a pasar en mi casa. Quédate en casa. Algo por ti, por tu familia, ya saben. Mira, aguas con el agua. El sombrero de los poquitos y por tu puta madre. Pérsame, pérsame. Estamos desechando 40K. Ya está, ya está prende. A ver, espérate. Algo hiciste, espérate. Algo hiciste, algo hiciste. Te van a electrocutar ahí. Ay, hombre, ya valió verga. Tira, tira nada más. Están poniendo que se quite el boxer. Cuando hago mi show de Michael Jackson. No, va a correr. Ya no te quiere apagar. Quítale las pilas ahorita. Hay hombres, ¿no? Hay hombres, ¿no? Hay hombres, ¿no? Güey. ¿Por qué van a hacer estas cosas? Este, este va a agarrar. No, no te rompen a la verga. Ah, no, no. ¿La que agarró una pelota? Este aquí ya se lo está. No, 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 no. Ven, 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 ven. No, eso va a meter. Ven, 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 ven. Ya me arruinó. No me estás agarrando la verga. Ya tengo palota. Ay, hermanas. Estoy bien feliz. 40K. Lo estamos celebrando aquí. Y ahorita le voy a hacer como una youtuber esa, la pendeja que echó gas serio, ¿verdad? No, me acuerdo. Gas, gas, hielo seco. Hielo seco. Ay, mi hijo, no me hagas así. Ya le valió ver. Espérate. No, 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 no. No, que de verdad no me cuelen la verga, mi hijo. Bueno, el agua. No, no, no. Te despierto. Ven, mi hijo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo lo que eres? Dicen que el monaguillo anda como la ballena que hay. Es que tapa la luz. Pero es que la luz la haga hasta acá. A ver, 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 a ver. Estamos haciendo los técnicos. El equipo técnico de aquí de Pamela Chú está haciendo un esfuerzo sobrenatural porque nunca habíamos sacado las cámaras ni las luces para afuera. Pero ya ven que todo se puede. ¿Cómo se llena? Y esta es mi historia, no la tuya, pinche jota. Envidiosa. Y sígueme reportando todas mis cuentas de Facebook. Me vale verga. Hago más y más. No importa. Y todos mis clientes los tengo en WhatsApp. Mamá de adredes para que se te quite. Dicen que quieren que se quite el boxer. A ver, quítatelo, quítatelo. Quieren que se pare el chacal. Bueno, pero quítense los boxers para que vean que no somos culos. Como en los dos canales, pero mira, aquí está, aquí está. Aquí está el boxer. ¡Haz el peor! 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 ¡Ay, ya que me quito, yo también lo que hago! Sí, yo también. Dile que sí, yo también. ¡Sí, yo también! Dicen que encuheres a los dos, que los dos... ¡Haz el peor! Los que hacen es de... 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 De evita muñochechichita. ¡Haz la verga! ¡Haz el peor! ¡No, espérate! Yo se me voy a quedar encuerada porque así ahora sí me voy a poder agarrarte la venta, así por encima sí, así se puede. Espérate, espérate, el culo no me lo estáis agarrando. Vas a hacer agua, mijo, mira, ven, 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 Alberto. ¡Ey, con tu puta madre las pies! Me estás pataleando la verdad, mi hermano. ¡Espérate, güero! ¡Me lo voy a coger! ¡Ven, papá, tú! Dicen que ya se le descoloró el boxer, que se mira roja al agua. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 cálmela, espérate, bájame un melijo así. Y yo voy a caerlo. ¡Espérate, espérate! ¡Ay, hermanas, es que en el agua se me meten los vatos! ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, siguen donando la verga! ¡Ay, mijo, espérate! Espérate, dejamos de agarrar la verga, como quiera, aquí el nadie te va a dar cuenta, el nadie te va a dar cuenta. Mira, como ya, te lo estoy agarrando bien rico. ¡Ay, madre, muy padre! ¡Hazte para arriba, nada más para que vean que no es chorro! ¡Mire, hazte para arriba, mire! ¡Arriba, hazte para arriba, mire! Espérate, mi hermana... ¡Se va a caer la cámara! ¿Qué? ¡No se va a caer! ¡Ay, no se va a caer la cámara! ¡No, puñetones! ¡No, puñetones! Bueno, pues soy Pamela Chulla, estuve con ustedes. ¿Ya quieren que me vaya? ¡Ya quieren que me vaya! ¡Ay, hombre, no quedes virgen! Espérate, no hagan agua, porque están los celulares, entiéndanlo. Están en el nube, no es gordo. Dicen que liberes a Willy. ¡Liberes a Willy! ¡Te dijeron Willy, güey! Dicen que se levante, que porque les quiere ver el paquete. A ver, tú, levántate. Levántate, pero sin enseñar nada, mire, levántate. ¡Mire, pero los pelos! ¡Los pelos, perritos, perritos, así! ¡No, pendejos! ¡Sale toda la fe, mierda! ¡Ay, no, hermana! ¡Con él no puedo! ¡Ay, no puedo contigo, muchachito! ¡No, pendejo! ¡Ay, no, hombre! Y todo esto, lo que pase después de que acabemos de grabar, lo van a poder tener en exclusiva, solamente los que sean miembros de mi programa. Y en peso, vamos, los que vamos a engargar. ¡No se me pierda agua, muchachos! ¡A la verga! Soy Pamela Chu, y ya está, es mi historia. No la tuya, pinche jota. ¡No me culo, perra! ¡Se ha desnutrida! ¡Pinche de lombriz parada! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fasta! ¡Fasta!